Hogwarts qué malas intenciones podría tener una pequeña serpiente capítulo 161 derriba a la familia de sangre pura y de roca la tiranía del ministerio de magia. Pero los resultados son claros. Las llamas ardientes de Ger no pudieron detener las bombas de agua. Ciertamente. No puedo decir que sea imparable. Porque la primera bomba de agua chocó con las llamas. Las dos magias se anularon entre sí. Pero, está tan claro como un manantial y hay cuatro bombas de agua. El poder de cada uno no está mal. Incluso más fuerte que el primero. Estas bombas de agua ya no fueron bloqueadas por las llamas ardientes. Uno tras otro se precipitaron hacia el polvo del cielo. ¿Eh? ¿Lo evitaste? No deberías, Crow vio que no hubo movimiento después de que la bala de agua se sumergió en el polvo. No pudo evitar fruncir levemente el ceño. Había cierta duda en sus ojos. A juzgar por su magia sensorial. Al parecer, Jair Shafik sigue vivo. Y también puede sentir la ubicación aproximada de Ger. Así que ahora estaba tan claro como un resorte. Simplemente dirigiéndome a esa posición. Pero ahora no hay resultado. Tiene que despertar la curiosidad de la gente. Especialmente el propio Crow. Tiene bastante confianza en su magia sensorial. Grandes magos como Voldemort o Dumbledore podrían evadir la detección. Padjair Shafik. Obviamente no es un gran mago. Incluso lo llamó mago. Es todo un insulto a los magos. Un buen miembro de la familia de sangre pura. Tiene una ventaja inherente sobre los mugles y los mestizos. También existen mejores recursos. Cualquiera que sea el hechizo. O varias pociones mágicas para mejorarse. ¿Pero qué pasa con la actuación de Jair Shafik? El nivel más alto de muerte es el nivel de un estudiante de tercer año en Hogwarts. También dominó algunas magias negras. Tampoco soy experto en usarlo. Abada Kedabra solo tiene su piel. Y es impotente. Mirar. El polvo está a punto de dispersarse. Lord Crow debe haber usado una magia tan aterradora para volar en pedazos a ese maldito tipo. ¿Fragmentos? ¿Estás bromeando? Esas malditas cosas, si no se muelen hasta convertirlas en pulpa, se arrepentirán de aquellos que fueron intimidados por ellas. Deberían molerse hasta convertirlas en pulpa y luego dárselas a los perros. No insultes a los perros. Los perros no comen cosas tan repugnantes. ¿No lo acabas de escuchar? Jair Shafik no solo contrató a un mago oscuro para ganar el campeonato juvenil por medios injustos. En realidad, también, ¿qué más? ¿Has terminado lo que dijiste? ¿Qué quieres decir con media frase? ¿Mereces una paliza? Creo que los que merecen el mayor castigo son ustedes, bastardos, que merecen ser cortados en pedazos con mil cortes. Escuche las palabras de quienes le rodean. El hombre que deliberadamente habló a medias de repente estalló en un sudor frío. Después de sonreír un par de veces a las personas que lo rodeaban. Luego empezó a hablar lentamente. Estaba parado más cerca del frente cuando estaba justo ahora, y mis oídos han sido más sensibles que los demás desde que era un niño. Así que escuché claramente la conversación entre el señor Crow y esa perra de Jair Shafik. En términos generales, Jair Shafik tuvo una vez una novia que se llamaba Shariel. Parecía ser la prima del señor Crow o algún tipo de hermana. Pero esa Shariel era como el hombre continuó contando. Lo que hizo Jair Shafik. Esa persona también lo contó tal como es. Entre ellos está Jair matando a Sally. Y Shariel todavía está embarazada. Fue torturado hasta la muerte por Jer. He oído hablar de este lugar. La gente a su alrededor también apretó los puños con enojo. Pero nadie interrumpió. No importa lo enojado que estés. También quieren saber qué pasó después. O más bien lo es. Listentó Jair Shafik. ¿Qué cosas sin escrúpulos has hecho? Digámoslo juntos cuando nos enojemos. Eso es lo que pasó. El maestro Cuervo se sintió muy enojado cuando se enteró. Por eso vino a participar en esta competencia de duelo y se preparó para matar a este pedazo de mierda, Jair Shafik. Todos ustedes saben lo que pasó después de eso. En cuanto a las otras cosas, no sé mucho al respecto. Pero estoy seguro de que Jair Shafik vivió tan libremente después de matar a Sharil, y aún puede venir a participar. Competencia de duelo. Esto debe ser culpa del Ministerio de Magia. Debe ser debido a la majestuosidad de la familia Shafik que el Ministerio de Magia no castigó ni siquiera suprimió este asunto. Antes de hoy, no recuerdo esta noticia en el mundo mágico. Mundo. Después de que el hombre terminó de hablar. Luego exhaló un suspiro de alivio. Aunque dije que al principio sólo estaba presumiendo. Llama la atención de todos. Pero cuanto más hablamos de ello más tarde. Se enojó cada vez más. ¿Qué mierda? ¿Se puede todavía llamar a esto un ser humano? ¿Qué hace Jair Shafik? También está el Ministerio de Magia y las familias de sangre pura. De hecho, reprimieron este tipo de cosas en silencio. ¿Siguen siendo dignos de estar en la cima del mundo mágico? Y lo más importante. Ciertamente no es la primera vez que esto sucede, debe haber un número desconocido de personas. Asesinado por una familia de sangre pura. Incluso causó la destrucción de familias y personas. Pero el Ministerio de Magia no hizo nada. No hables de justicia para estas víctimas. Incluso ayudaron a estas familias de sangre pura a encubrir la verdad. Bajo tales circunstancias. ¿Cómo podrían no estar enojados? Sumado a la injusticia que han sufrido. Por un momento. La ira que el público acababa de apagar se encendió de nuevo. Surgió un odio sin fin mezclado con ira. Maten a Jair Shafik. Mátenlo. Maestro Cuervo, no debemos dejar pasar este asunto. Debemos vengar a su prima Shariel. La familia de sangre pura y el Ministerio de Magia deben pagar el precio. Así es, ayuda al Maestro Cuervo a vengarse. Derriba a la familia de sangre pura y derroca la tiranía del Ministerio de Magia. Derriba a la familia de sangre pura y derroca la tiranía del Ministerio de Magia. Sigue al Maestro Cuervo, derroca a las familias de sangre pura y derroca la tiranía del Ministerio de Magia. Sigue al Maestro Cuervo, derroca a las familias de sangre pura y derroca la tiranía del Ministerio de Magia. Sigue al Maestro Cuervo, derroca a las familias de sangre pura y derroca la tiranía del Ministerio de Magia. Originalmente, sólo unas pocas personas dispersas gritaban. Pero cada vez más gente gritaba. Gradualmente. Todo el público en todo el recinto. Todos levantaron los brazos en alto. Deje escapar un rugido limpio y fuerte. En el rugido. Estaba aún más mezclado con una ira y un odio indescriptibles. Era como si fuera a destrozar el ministerio de magia y la familia de sangre pura. La intención asesina en él. A todos se les erizó el vello del cuerpo cuando lo escucharon. No sólo las chicas y los granjer. También estaban Dumbledore y Grindelwald que acababan de entrar al lugar. Escuche los claros gritos. Los dos fruncieron el ceño y se miraron. Había algo de sorpresa en sus ojos. ¿Es cierto lo que dijo Samson? ¿Cuervo realmente quiere derrocar al ministerio de magia? ¿Y matar a todas las familias de sangre pura? ¿Pero por qué haría esto? ¿Qué pasó en los últimos días? Dumbledore frunció el ceño. Se acariciaba la barba inconscientemente con la mano. Al principio confiaba inmensamente en Crow. Pero en ese momento, escuché gritos adentro. No importa cuánto lo creyera. En ese momento, no pudo evitar empezar a vacilar. ¿Qué? ¿Dudas que Cuervo realmente quiera convertirse en el Señor Oscuro? Esto no es tu culpa, Albus. Ya que eliges creer en él, debes creerlo hasta el final. Pero no puedo culparte. Sería raro si no dudaras de este tipo de noticias. Grindelwald se cruzó de brazos. Inclinó la cabeza en broma y miró dentro del lugar. En este punto sintió curiosidad. ¿Qué hizo exactamente Cuervo? ¿O qué va a hacer Cuervo? ¿De verdad quieres empezar una guerra? Pero según lo que observó sobre Crow durante este tiempo. Cuervo es así. No te metas con Crow. Crow es el tipo de persona que ni siquiera te mira. Todavía puedo sentarme. Definitivamente no está de pie. Una persona perezosa que puede acostarse y nunca sentarse. En breve. Su evaluación de Crow es, extremadamente talentoso. El tipo de altura aterradora. Pensativo y maduro. Nada menos que él y Dumbledore. Peor aún. Pero necesitas saber algo. Cuervo solo tiene 11 años. 11 años de edad. Niños de esta era. ¿Cómo puede ser tan inteligente un chico de 19 años? ¿Es esto algo que los niños comunes y corrientes pueden tener? Obviamente imposible. Y además es muy valiente y cuidadoso. Especialmente sobre Voldemort. Esto se refleja plenamente. Pero es una pena. Muy talentoso. Crow tiene un ingenio que va mucho más allá de la gente común. Pero es una persona increíblemente vaga. ¿Qué tan vago eres? Y, de nuevo. Demasiado vago para describir. A menos que sea algo que le interese. O conoce a alguien que te interese. De lo contrario, Crow podría encerrarse en el dormitorio durante meses. Ni siquiera un paso. ¿Crees que Crow está practicando mucho? ¿Cómo es eso posible? A juzgar por sus observaciones durante este periodo. Crow está en el dormitorio todos los días. No se trata de comer y dormir. Simplemente intimidad de Vivian después de que haya dormido lo suficiente. Y el pequeño Fénix y el pequeño, dragón volador. Por eso siente lástima. Obviamente tiene un talento tan aterrador. Pero fue en vano. Si esto sale a la luz. ¿Cuántas personas deben tener el corazón roto? Pero este no es el punto. La cuestión es. Crow es una persona muy vaga. ¿Cómo es posible hacer algo como un levantamiento? La rebelión no es otra cosa. Solo hablemos de riesgos y costos. Se puede decir que es una tarea ingrata. En esta situación. ¿Cómo podría Crow revelarse? ¿En cuanto a cómo vengar a mi prima? ¿No es Crow herzano? ¿De dónde vino su prima? No hablemos de esto todavía. Solo un poco. Basado en sus observaciones de Crow durante este tiempo. Crow es un hombre que debe vengar a sus enemigos. Personas que te intimidan sin ningún rencor. Y Crow nunca se venga de la noche a la mañana. Por ejemplo, lo que pasó con Voldemort. ¿Ni él ni Zumbledores sabían cómo Voldemort y Kirill provocaron a Crow? De lo contrario, según el temperamento de Crow. Incluso si te das cuenta de que su identidad es incorrecta. También es posible que simplemente frunciera los labios con desdén. Verlos bailar sin decirle una palabra. Pero Crow hizo todo lo posible y mató a Voldemort y Kirill. Todavía en público. Tomar la iniciativa. Esto indica eso. Estas dos personas deben haber hecho algo. Hace que Crow se enoje mucho, mucho. De lo contrario, Crow no haría tal cosa. Entonces él tenía mucha curiosidad. ¿Qué han hecho el Ministerio de Magia y las familias de sangre pura? ¿Cómo podía Crow estar tan enojado? Y estaba tan enojado que no asesinó a estas personas. Pero elegir venir aquí a bailar, correcto o incorrecto. Esto es obviamente imposible. Al menos Crow no derrocó al Ministerio de Magia. La idea de destruir a todas las familias de sangre pura. No lo olvide. Crow también tiene a Cassandra y Pansina a su lado. Una es la hija mayor de la familia Parkinson. La otra es la señora mayor de la familia Wall-Ey. Estas dos son verdaderas familias de sangre pura. Si Crow odia a los sangre pura. Entonces no tendría una relación tan buena con estas dos personas. Ni siquiera en Slytherin. No lo olvides. Los Slytherin son básicamente miembros de la familia de sangre pura. O tilde gracias, Gellert. No esperaba no pensar tan profundamente como tú. Pero esto también es bueno. Al menos demuestra que te preocupas por Crow. Parece que realmente quieres considerarlo. Como tu heredero. Dumbledore se acarició la barba. Miró a Grindelwald con expresión de satisfacción. Lo que acaba de decir Grindelwald. Eso lo conmovió un poco. Sé firme en un instante. Cuervo sigue siendo el mismo cuervo. Esto no cambiará en absoluto. Ya que creo firmemente que Crow no haría tal cosa. Entonces hay que creerlo hasta el final. Antes de ver la verdad del asunto. Todas las especulaciones son innecesarias. No hay necesidad de agradecerte. Incluso si no lo dijera, realmente no dudarías de ese niño. De lo contrario, no serías albus Dumbledore. Grindelwald miró a Samson y a otros que entraron. Se rió de Dumbledore. Se dio la vuelta y entró al lugar. No quería decir tonterías con Samson y los demás. Si fuera antes. Quizás todavía esté dispuesto. Después de todo, miró a la persona que decía tonterías frente a él. Que le rompieran las manos y los pies. Suplicando piedad hacia mí mismo con lágrimas corriendo por mi rostro. Sería algo maravilloso. Pero ahora es diferente. No pudo hacerlo. Solo podían dejar que Samson y los demás se rieran de ellos. Pero no hay forma de vengarse. Obviamente esto es buscar abuso. Así que llévate bien con Samson y los demás. Es simplemente buscar problemas. Pero eso está bien. A él ya no le importa esto. Volverse viejo. Ambición en tu corazón. Yo también me volví decadente. Comparado con las peleas y asesinatos anteriores. Él prefiere esto, déjalo plano. Toma algo de Dumbledore de vez en cuando. Estos 247 días. Es mucho mejor que pelear y matar. Y, Hogwarts le permitió encontrar la calidez del hogar. Aunque sé que los estudiantes desconocen sus identidades. Por eso te acercas a ti mismo. Respetarte a ti mismo. Ve, este sentimiento es realmente genial. Excelente. Incluso si todo esto es falso. Él también está muy contento. Al menos es mucho mejor que antes estar acurrucado solo en el ático. No es así. Profesor Dumbledore, la calidad de los profesores de Hogwarts está empeorando cada vez más. Creo que debería considerar cambiar a dos profesores. Especialmente el profesor de defensa contra las artes oscuras. Samson miró fríamente la espalda de Grindelwald. El sonido era como el de miles de años de hielo. Se dirigió a Dumbledore. O til de la barba de Merlin. Puede que el señor Samson haya dicho mucho, pero es una lástima que Geyerx sea el profesor de defensa contra las artes oscuras más adecuado. Quiero decir, no hay nadie más adecuado para impartir esta clase que él. Nadie. Por supuesto, esta es solo mi propia opinión. Así como creo que Crowe no haría tal cosa. Señor Samson, creo que deberíamos entrar. Dumbledore terminó de hablar con Samson con una sonrisa. Se dio la vuelta y siguió la figura de Grindelwald. Samson escuchó esto. Su rostro se volvió aún más frío. La primera mano que sostenía la varita también tenía las venas abultadas. H.M.P.H. Vamos. Samson resopló con frialdad. Lleva a los aurores hacia el lugar. Cuervo en este momento. Sentado con las piernas cruzadas sobre la cabeza del santo patrón basilisco. Sosteniendo la varita de saúco en la mano. Mirando a Jair Shafik abajo muy tranquilamente. Geyer resultó gravemente herido. Incluso ponerse de pie ahora es difícil. La lujosa ropa de su cuerpo también se convirtió en harapos. Toda la persona quedó deshonrada. Como un minero que acaba de salir de la mina. Entonces Dumbledore y Grindelwald acaban de llegar. Acabo de ver esta escena. Jair Shafik estaba allí cubierto de sangre. Crow estaba en cuclillas encima del basilisco. Como un dios. Mirando al extremadamente avergonzado Jair Shafik. ¿Qué, qué pasó exactamente? ¿Esa persona es, Jair Shafik, un estudiante de Slytherin? ¿No se graduó hace mucho tiempo? ¿Por qué sigues en conflicto con Crow? Dumbledore frunció el ceño. Había confusión en algunos ojos nublados. A juzgar por la situación actual. Era obvio que Crow iba a matar a Jair Shafik. Pero lo que le desconcertó fue. ¿Por qué Cuervo lo mató? ¿Qué volvió a hacer Jair Shafik? ¿Cómo pudo enojar tanto a Crow? Dumbledore se acarició la barba. Susurró algunas palabras como si hablara solo. ¿Me estás preguntando? Algus, ¿por qué creo que estás tan raro últimamente? Eres el director de Hogwarts y solo he estado en Hogwarts por unos días. ¿Cuántos días se ha graduado este niño? Ni siquiera he visto esto. Niño. En realidad me preguntas este tipo de cosas, esto es simplemente, Algus, ¿te sientes incómodo allí? Escuché que hay una enfermedad en el mundo Mugla llamada enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Grindelwald miró a Dumbledore con recelo. Esa mirada. Era como si Dumbledore realmente tuviera Alzheimer. Parece que morirá pronto. Esta es una mirada exagerada. También hay expresiones exageradas. Hizo que la boca de Dumbledore se torciera. Casi levantó la mano y abofeteó a Grindelwald. Pero aún así lo soportó muy bien. Después de todo, Grindelwald tenía razón. Fue la pregunta que hizo primero. Las comisuras de la boca de Dumbledore se torcieron un par de veces. Después de calmar mi estado de ánimo. Gracias profesor Garrett por su preocupación, pero creo que gozo de buena salud. En cuanto a la enfermedad de Alzheimer, creo que no tiene nada que ver conmigo. Lo ha olvidado. Soy bastante competente en pociones. Terminó Dumbledore. Grindelwald no esperó una respuesta. Se giró para mirar a los aurores que caminaban con cautela. Sonrió un par de veces a Samson, que parecía cauteloso. Capitán Samson, tengo un favor para usted. Por supuesto que no es una tarea difícil, pero solo necesito que venga conmigo. Hay algunas personas que quieren conocernos. No te preocupes, no tengo prejuicios hacia Crow. Sigo diciendo lo mismo. Mientras esté seguro de que Crow va a hacer algo que dañará al mundo mágico, definitivamente tomaré medidas. Pero si puedo confirmar esto, aún necesitas venir conmigo. Samson frunció el ceño. Solo quería negarme. Pero mirando la mirada incuestionable de Dumbledore. Su primera vez. Realmente lo sentí. ¿Cuál es el mago blanco más poderoso? ¿Qué es Dumbledore? Solo una mirada. Ni siquiera pudo decir que no. Samson cerró los ojos en silencio. Cubriendo las complejas emociones en sus ojos. Después de respirar profundamente unas cuantas veces. Luego abrió los ojos. Mirando a Dumbledore con extrema frialdad. Profesor Dumbledore, definitivamente se arrepentirá de su decisión. Crow definitivamente quiere provocar disputas en el mundo mágico, incluso si solo es un niño de 11 años. Ya que el profesor Dumbledore nos invitó, vamos allí. Espero que el profesor Dumbledore no nos decepcione. La voz de Samson era como hielo milenario. Frío y agudo. Solo palabras. Hace que la gente sienta un escalofrío por todas partes. Otilde creo que ese chico cuervo no nos decepcionará a los profesores. ¿Profesor Garrett, lo cree? Dumbledore sonrió y sacudió la cabeza. Fingiendo ser casual, le preguntó a Grindelwald. Después de recibir con éxito una mirada de Grindelwald. Caminó hacia el edificio alto del lugar con satisfacción. Desde el momento en que entré por primera vez por la puerta. Él lo sintió. Eso pertenecía al aura mágica del profesor Flitwick. Después de todo, hemos estado juntos durante tanto tiempo. Incluso si es muy viejo y está confundido. También se puede distinguir. Pero esto también lo alivió por completo. Ahora que el profesor Flitwick está aquí. Eso significa que Crowe no hizo nada malo. Mi creencia anterior era correcta. Cuervo no haría algo así. Las comisuras de la boca de Dumbledore se elevaron ligeramente. Entendido esto. Se sintió completamente aliviado. Siempre y cuando Crowe no haga nada dañino al mundo mágico. Entonces no interferirá. Incluso si Crowe va demasiado lejos. Ni siquiera le importará. Porque lo entiende claramente. Según el carácter perezoso de Crowe. No te metas con él. No provocará a los demás. Aurores, por favor estén atentos. No bajen la guardia en ningún momento. Especialmente ahora, cuando están a punto de enfrentar al enemigo directamente, no deben bajar la guardia. Recuerda. Solo estando lo suficientemente atento podrás sobrevivir a la misión y evitar que tus compañeros de equipo hagan sacrificios valientes. Para que no tengas que soportar los grilletes y vivir toda tu vida con culpa. Lo recordamos, no se preocupe, mayor Samson, definitivamente tendremos cuidado. Samson parecía serio. Después de mirar a su alrededor. Pero vi que los aurores estuvieron de acuerdo a pesar de que así lo dijeron. Pero la sonrisa en la cara. Y la mirada de susurros y discusiones. Pero demostró que no les importaba. Oye. Después de ver que varios de sus aurores no le prestaban mucha atención. No dijo nada más. Solo suspiré en secreto en mi corazón. Al mismo tiempo, una sonrisa ligeramente amarga apareció en la comisura de su boca. Piensa en el principio. ¿Por qué no soy igual que ellos? Igual de orgulloso y complaciente. Piensa después de convertirte en auror. Son el grupo más poderoso del mundo mágico. Pensemos en la llamada misión. Todo es algo que resulte fácil. No es necesario estar alerta en absoluto. Es hora de realizar una tarea peligrosa. Cuando su compañero cae a su lado. Cuando tomas una decisión equivocada. Cuando no estás lo suficientemente atento. Y cuando seas capturado por el enemigo y amenaces a tus camaradas. Realmente lo sintió. Lo que dijo una vez el auror mayor. En este momento. También se convirtió en ese auror mayor. Y el pueblo bajo su mando. Volver a ser la misma persona. Señor Samson. Si no me sigue. Creo que Dumbledore bajará a invitarlo. Oh barba de Merlin. No esperaba que hubiera nadie más que yo. A quien Albus pudiera invitar personalmente. Grindelwald hizo algunos comentarios ligeramente burlones. Se dio la vuelta y caminó hacia el ático. Seguiremos la extensión. Samson saludó. Deteniendo los gritos enojados de los aurores detrás de él. Simplemente di algo con calma. Luego siguió a Grindelwald sin siquiera mirar atrás. Varios aurores se miraron entre sí. Date prisa para seguir a Samson. Pase lo que pase, esta noche, este banquete será su lugar de celebración. Y en la sala de conferencias en este momento. El ambiente era muy animado. Debido a la apariencia de la profesora Mkgonagall, toda la sala de conferencias se llenó de su encanto y estilo. Incluso muchos niños no pudieron evitar mirar a la profesora Mkgonagall en secreto. Ejem. Maestros, por favor guarden silencio. La profesora Mkgonagall se paró en el podio y golpeó suavemente la mesa, indicando que todos deberían prestar atención a lo que ella decía. Luego miró a su alrededor y continuó. Espero que todos escuchen atentamente lo próximo que quiero anunciar. Al escuchar el tono solemne de la profesora Mkgonagall. El lugar originalmente ruidoso de repente se quedó en silencio. Todos contuvieron la respiración, esperando que terminara la profesora Mkgonagall. Declaró. La profesora Mkgonagall hizo una pausa por un momento, luego respirando y habló lentamente. El director de Hogwarts, Dumbledore, no puede venir temporalmente debido a razones especiales. ¡Guau! Instantáneamente hubo una gran conmoción en toda la sala de conferencias. Todos susurraban entre sí y discutían en voz baja. Algunas personas parecieron sorprendidas. Después de todo, en sus mentes, Dumbledore era indispensable. De repente escuché que Dumbledore no podía servir temporalmente como instructor de este curso. Esto hace que la mayoría de la gente se sienta increíble. ¡Dios mío! El profesor Dumbledore no es el instructor de esta clase. ¿Es porque se jubila? Jaja, esta noticia es realmente impactante. Esta es definitivamente la noticia más candente en Hogwarts este año, SHH, no hables. Mientras todos susurraban. ¡Roto! Se escuchó un sonido sordo de golpes en la mesa. Todos miraron en la dirección del sonido. Cuando descubrió que la persona que estaba enojada era el profesor de Slytherin Slapé, se asustó tanto que se quedó en silencio. ¿Quién es el profesor Slapé? Ese es el famoso mal humor en Hogwarts. ¿Por qué no hay ninguna regla? Slapé miró a toda la audiencia y luego miró alrededor de la sala de conferencias varias veces. Finalmente cayendo sobre la profesora Mkgonagall, preguntó fríamente. La partida de Dumbledore esta vez definitivamente era algo que no podía tolerar. Dumbledore le enseñó. La profesora Mkgonagall estaba a punto de explicar. Callarse la boca. Slapé se levantó abruptamente y gritó, luego miró a la profesora Mkgonagall. Dime, ¿dónde está el profesor Dumbledore? El profesor MCG, BJFB, estaba asustado por la feroz apariencia de Slapé. El profesor Slapé tiene muy mal carácter. Una vez alguien se burló de él y él lo mató a golpes. Esto hizo que la profesora Mkgonagall no se atreviera a provocar al profesor Slapé, por lo que se apresuró a susurrar. Profesor Slapé, el profesor Dumbledore no se siente bien hoy. No puede asistir al banquete. Después de escuchar esto, el profesor Slapé frunció levemente el ceño. Pero pronto sonrió, sí, el profesor Dumbledore está realmente enfermo. En este caso, como uno de los administradores de Hogwarts, también tengo derecho a reemplazar al profesor Dumbledore. La profesora Mkgonagall miró al profesor Slapé sin comprender, pero no esperaba que su expresión cambiara tan rápido. Esto la confundió un poco. Pero el profesor Slapé está de acuerdo. Ella también está feliz de ver los resultados. Entonces ella asintió rápidamente, está bien, profesor Slapé. Ya que usted está dispuesto a tomar el lugar del profesor Dumbledore, me gustaría molestarlo, la profesora Mkgonagall se inclinó respetuosamente. Gracias, creo que primero necesito prepararme. Después de que el profesor Slapé terminó de hablar, salió de la sala de conferencias. Samson alcanzó al profesor Slapé. La sala de conferencias volvió a quedar en silencio. Esto no funcionará. El profesor Dumbledore no está aquí. Debemos tener un tutor. Bueno, estoy de acuerdo, pero ¿quién será el instructor? Oh, creo que la respuesta de Eileen es más apropiada. Todos hablaban y peleaban. Pero nadie está seguro de que pueda hacerlo. La profesora Mkgonagall se recostó en su asiento. Parecía no tener ningún interés en competir por el puesto de instructora. Pero en ese momento, de repente, se escuchó una ráfaga de pasos. Un grupo de personas entró en la sala de conferencias. Ya veo, Harry Potter, George Wesley, Fred. Y el profesor Slapé, jefe de Slytherin, y Malfoy. Oh, Dios mío, están todos aquí. ¿Qué están haciendo? ¿Has olvidado lo que dijo el profesor Dumbledore anoche? Invitaría al profesor Malfoy a ser el profesor de defensa contra las artes oscuras hoy. Sí, no es de extrañar que acabo de escuchar a alguien llamar al profesor Malfoy. Oh, Dios mío, ¿realmente va a ser el profesor de defensa contra las artes oscuras hoy? Eso es una locura. No hay manera, el profesor Malfoy ha escapado con éxito del asedio de los mortifados. Esto es suficiente para demostrar su gran fuerza. En este caso, no sé quién reemplazará al profesor Bullido, todos estaban teniendo una acalorada discusión. Después de que el profesor Slapé llevara a Malfoy a la sala de conferencias. D.I. caminó hasta el podio de enfrente, tomó el micrófono y dijo. Me alegra que puedas venir a participar en la reunión de hoy, Dumbledore, por otro lado, en realidad no está enfermo. Está sentado frente a Cuervo y tiene muchas preguntas que hacerle en este momento. ¿Es cierto lo que dijo Samson? ¿Cuervo realmente está tratando de derrocar al Ministerio de Magia? ¿Quieres matar a todas las familias de sangre pura? ¿Pero por qué haría esto? ¿Qué pasó en los últimos días? Dumbledore miró a Crow frente a él con cara seria, queriendo ver cómo cambiaba su expresión. Eso lo que falló. La expresión de Crow no cambió y todavía parecía tranquilo y sereno. Profesor Dumbledore. Dumbledore dijo. Lo que quiero preguntar es, ¿por qué te rebelas contra el Ministerio de Magia? Crow negó con la cabeza y suspiró. Es una larga historia. Entonces soy todo oídos. Dumbledore sonrió. Crow asintió. Profesor Dumbledore, ¿recuerda la fórmula de la medicina amarilla que le mencioné? ¿Fórmula de poción? Dumbledore se sorprendió un poco. Él asintió y dijo. Por supuesto que lo recuerdo. ¿Qué pasa? Se trata de cómo hacer esa poción. Crow continuó. El efecto de esa poción es muy significativo, incluso más poderoso que la poción que desarrollé, pero... Después de decir esto, Crow hizo una pausa, pareciendo tener algunos escrúpulos. Al ver esta escena, Dumbledore frunció el ceño. ¿Pero qué? Preguntó Dumbledore. Pero la fórmula de este medicamento es muy peligrosa. Crow vaciló un momento y continuó. Si hay un error en los ingredientes utilizados para preparar la poción, es muy probable que cause un desastre. Confío en que no me harás daño. El profesor Dumbledore tomó su decisión. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Dumbledore. Voy al Ministerio de Magia. Dijo Cuervo con calma. ¿Qué vas a hacer? Ese es el cuartel general de los aurores. Lo sé. Cuervo miró hacia arriba. Sé que esos aurores quieren arrestarme ahora. Pero para refinar esta poción, tengo que ir yo mismo al Ministerio de Magia. Porque necesito algo. Dumbledore se quedó helado. ¿Necesitas algo a cambio de recursos del Ministerio de Magia? Dumbledore supuso que había entendido vagamente algo en su mente. Crow asintió, sí, profesor Dumbledore. Está bien, entonces te deseo éxito en completar esta misión y espero que puedas regresar pronto. Después de salir de la oficina de Dumbledore. Crow inmediatamente corrió a Downing Street. Sabía dónde estaba el Ministerio de Magia y cómo encontrarlo. Necesita urgentemente los ingredientes para esta poción. Porque sólo así podrá asegurarse de alcanzar su objetivo final. Crow extendió la mano y buscó a tientas en sus brazos por un momento. Entonces apareció en su mano una pequeña botella de vidrio transparente. Poción multijugos. Un regalo de Dumbledore en aquel entonces. Crow se lo llevó a los labios y bebió la poción multijugos. Entonces de repente sentí el olor a cerveza de mantequilla. No está mal, Dumbledore realmente no me mintió. Esta poción multijugos puede cambiar la apariencia de cuervo, por lo que ahora necesita ocultar su identidad e ingresar al Ministerio de Magia. Cambió ligeramente su apariencia. Transformado en un joven de cabello oscuro. Sus ojos ya no eran de color marrón dorado, sino que volvieron a su color marrón oscuro original. Luego se vistió de negro y un sombrero. Cuando estuvo listo, caminó hacia la cabina telefónica roja. 62.442 Mientras la cabina telefónica temblaba levemente, el mundo frente a Crow seguía cayendo. Pronto aterrizó, mirando las escenas familiares a su alrededor, sonrió. Esta vez quiero ver quién se atreve a detenerme. Crow murmuró y caminó directamente hacia el Ministerio de Magia. Conoce muy bien este lugar, esta es su cancha local y nadie se atreve a detenerlo. Pronto ingresó al salón principal en el octavo piso del Ministerio de Magia. Muchos magos pasaron a su lado a toda prisa sin siquiera saludarlo. De todos modos no estaba enojado, su misión no era conseguir esos materiales y tenía otros arreglos. Crow caminó hacia el salón principal y se detuvo. Sus ojos recorrieron todo el salón y sus cejas se arquearon de repente. Vio varias caras familiares. Los dos magos vestidos de negro y la chica de largo cabello blanco plateado, Caterine. Ellos también lo notaron y caminaron hacia él. Oh mi amigo. La chica de cabello plateado lo miró con una sonrisa y una mirada tranquila en su rostro. Humola. Crow sonrió torpemente, no esperaba encontrarme en tales circunstancias. En su memoria, esta chica de cabello plateado debería ser una persona muy fría, pero no esperaba estar tan entusiasmada. Yo también estoy sorprendido. Catalina parpadeó. Pero ahora que nos conocemos, ¿te gustaría charlar con nosotros? Crow dudó por un momento y finalmente sacudió la cabeza. Todavía tenía importantes planes que llevar a cabo. Evidentemente, Caterine no estaba muy satisfecha. Ella murmuró, es tan aburrido. ¿Por qué viniste al Ministerio de Magia? Preguntó dubitativa. Oh, el profesor Dumbledore me pidió que viniera. Crow explicó. Escuché que el Ministerio de Magia tiene algo que hacer recientemente y necesita ayuda. Caterine asintió y no continuó. Está bien, entonces deberías estar ocupada primero, tengo algo más que hacer. Se giró y se fue, sin olvidar darle una palmada en el hombro a Cuervo antes de irse. Vamos. Después de que Caterine se fue, Crow frunció el ceño. Luego avanzó rápidamente, dejando solo una espalda elegante. Esta no es solo la sede del Ministerio de Magia, sino también la sede del Auror. No será tan estúpido como para causar problemas aquí. Su objetivo es la oficina de recogida de suministros mágicos, donde tiene lo que necesita. Pronto Crow encontró la oficina de recaudación del Ministerio de Magia. Abrió la puerta y entró, y vio a varios aurores sentados detrás del escritorio, trabajando seriamente. Parece que no notaron nada inusual. ¿Oms? Un auror de cabello gris se levantó con cautela y lo miró fijamente. A mí. Crow se quitó el sombrero y las gafas de sol, luego se quitó las gafas, dejando al descubierto sus ojos oscuros y profundos. ¿Profesor Amcgonagall? El auror lo conocía. Soy yo. Crow asintió y luego dijo. Tengo que ir a la oficina de cobranza ahora, ya sabes, Dumbledore me pidió que fuera. Y por favor dame flores y... ¿Estás seguro? El auror de cabello gris vaciló. Por supuesto, estoy seguro. Crow dijo. ¿Todavía no me crees? Bien entonces. El auror de cabello gris suspiró. Pero me gustaría recordarte que el Ministerio de Magia no es pacífico recientemente, así que debes tener cuidado. Gracias por su preocupación, tendré cuidado. Crow asintió, continúa trabajando. Crow se volvió y se fue, y pronto llegó al lugar de recolección de suministros mágicos. Este es el almacén del Ministerio de Magia, donde se amontonan todo tipo de objetos mágicos. Crow caminó hasta el final del almacén y llamó al gabinete. Por favor, abra la puerta. Luego se abrió lentamente una pesada puerta de madera. Crow miró las diversas varitas, anillos y amuletos colocados en el estante. Un ligero arco apareció en la comisura de su boca. Extendió la mano, sacó su varita y comenzó a murmurar algo. Entonces, un rayo de luz azul salió disparado desde la parte superior de su varita. Entonces todos los artículos salieron volando de las cajas y estantes, suspendidos en el aire. Crow cerró los ojos y los hechizos en su boca continuaron fluyendo. Controló los elementos para que giraran lentamente. Sus movimientos son muy hermosos, como si bailara como un artista. Esas gemas y diamantes brillan con una luz deslumbrante, iluminando todo el almacén. Esas gemas y diamantes exudan un brillo suave que es fascinante. Poco a poco, una enorme bola de cristal emergió en el aire. Y había una sombra borrosa dentro de la bola de cristal. ¿Dónde exactamente? Cuervo frunció el ceño. Observó atentamente la enorme bola de cristal, esperando encontrar rápidamente lo que necesitaba. Después de todo, la oficina del auror estaba justo al lado. Si haces demasiado ruido, definitivamente atraerás su atención. Pero fracasó. Crow abrió los ojos y frunció el ceño. Ha perdido demasiado tiempo y necesita irse rápidamente. En ese momento, Crow descubrió de repente que la sombra de la bola de cristal parecía desaparecer. Extraño, murmuró. Alucinó hace un momento. Sacudió la cabeza y decidió ignorar el asunto por el momento. Crow miró los suministros mágicos que volaban frente a él y la determinación en sus ojos se volvió más intensa. Esta vez se coló en secreto en el ministerio de magia para encontrar sangre fresca de ceratopsiano. Crow todavía tenía algo de tiempo. La poción multijugos que usó le fue dada por Dumbledore y, naturalmente, era muy poderosa. ¡Exio! ¡Murmuró Cuervo! Las palmas mágicas en sus manos volaban arriba y abajo. Entonces vi una botella de vidrio llena de un líquido rojo sangre volando hacia mí. Crow lo atrapó y miró la sangre escarlata del interior. De hecho, es la sangre de un dragón cornudo. Rápidamente lo tomó en sus brazos y siguió corriendo hacia adelante. Esto está dentro del ministerio de magia y hay mucha gente. No es fácil extraer sangre sin alertar a otros. Crow estaba contando el tiempo en su mente, si tan solo pasarán unos minutos más. Debería poder completar su misión y salir del ministerio de magia sin problemas. Pero pronto Crow descubrió que las cosas no eran tan simples. ¿Oms? Crow se detuvo y preguntó en voz alta. 370 jaja, finalmente saliste. Crow miró a su lado y vio a un joven mago parado frente a él con una sonrisa. ¿Me conoces? Crow frunció el ceño, nunca antes había visto a la persona frente a él. Y a juzgar por la postura del oponente, parece que lleva mucho tiempo esperando. Escaneó a la otra persona con cautela. ¿Qué quieres hacer? El joven mago sonrió y dijo. Mi nombre es Batón. Eres tú, no es de extrañar. Crow fingió darse cuenta de repente. Después de todo, ahora estaba disfrazado de Mcgonagall. Si la otra persona podía pronunciar su nombre, debía estar familiarizado con Mcgonagall. Bartón dijo. Parece que sabes quién soy. En este caso, entrega tus cosas. Crow resopló. ¿Por qué? Con eso. Bartón sacó un pequeño plato de plata. Crow vislumbró el cartel en el pequeño cartel. ¿Expreso de Hogwarts? Así es. ¿Qué está sucediendo? No creerás que solo estoy buscando sangre de dragón con cuernos, ¿verdad? Una expresión burlona apareció en el rostro de Bartón. Por supuesto que te estoy buscando. Crow entrecerró los ojos. Yo. ¿Por qué me buscas? Escuché que recientemente apareció un mago oscuro en el mundo mágico, especializado en matar magos inocentes. Entonces sospecho que tú también estás siendo el objetivo de ese mago oscuro. El rostro de Crow seguía inexpresivo, sabía que Bartón estaba hablando de él. Bartón continuó. Hasta donde yo sé, el mago oscuro te ha estado siguiendo en secreto recientemente. Por eso vine aquí para comprobarlo. El corazón de cuervo tembló. Este tipo de cosas no se pueden exponer. Crow miró a Bartón fingiendo indiferencia. Así es. Entonces tengo que tener más cuidado. Bartón se encogió de hombros. Solo quiero asegurarme de que estés a salvo. Si realmente te matan, entonces no puedo explicárselo a mis amigos. Crow pensó mentalmente que este Bartón no era una mala persona. Es solo que descubrió que el tiempo era escaso y no podía quedarse con Bartón por mucho tiempo. Ya que dijiste que debo tener cuidado, me iré primero. Bartón lo detuvo rápidamente. No te vayas apresuradamente, todavía tengo algo que decirte. Acabo de responder a tu pregunta con bastante sinceridad. ¿Qué más quieres? Bartón sonrió y dijo. Sabes, soy una persona arrogante. Por lo tanto, debe cooperar con mi investigación para que pueda garantizar mejor su seguridad. Crow negó con la cabeza y dijo. Me temo que eso no funcionará. ¿No estás dispuesto a cooperar con mi trabajo? El tono de Bartón se volvió serio. Esto está relacionado con la seguridad de tu vida. ¿No quieres tu vida? Si cree que es una pérdida de tiempo cooperar con su trabajo, hágalo. Bueno, parece que no entiendes en absoluto mis arduos esfuerzos. Sin embargo, dado que te niegas a cooperar con mi trabajo, te llevaré personalmente a buscar al mago oscuro. Crow dijo fríamente. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Planeas arrestarme? Bartón asintió. Por supuesto, me ordenaron investigar su caso de desaparición. Ahora que has venido a mi puerta por iniciativa propia, por supuesto que tengo que arrestarte y llevarte ante la justicia. Cuervo estaba enojado. No esperaba volcar. Aunque Crow es más poderoso que Bartón. Pero ahora está disfrazado de Mkgonagall y Bartón es un auror, que son dos cosas diferentes. Es más, ahora todavía quiere suplicarle a Bartón si lo ofende. La otra parte definitivamente informará este asunto al Ministerio de Magia. Para entonces, la situación de Mkgonagall era terrible. Después de pensar en esto, Crow se rindió de inmediato. Lo siento, no sabía que me perseguías, así que te ofendí. Bien. Bartón dijo. En este caso, puedes volver conmigo. Bueno. Dijo Cuervo. Entonces ven conmigo. Crow siguió a Bartón con los ojos parpadeando. Bartón guió a Crow dando vueltas y vueltas hasta una enorme oficina. Esta es la sede de los Aurores. Bartón llevó a Crow al cuartel general y luego dijo. Puedes quedarte aquí por ahora. Oh. Crow dijo deliberadamente. ¿No te quedarás a cuidarme? Bartón dijo. Voy a interrogar a otras tres personas, así que los molestaré aquí. Crow guardó silencio por un momento y dijo. Está bien, entonces puedes seguir adelante. Bartón se dio vuelta y se fue, dejando a Crow solo en la oficina. Crow miró a su alrededor y notó que el interior de la oficina estaba magníficamente decorado. Hay todo tipo de libros colgados en las paredes, e incluso los cristales de la mesa tienen forma de varita mágica. Parece que el paquete de asistencia social del Ministerio de Magia es bastante alto. Cuervo pensó para sí mismo. De repente, Crow notó un trozo de papel tirado en el borde de su escritorio. Lo recogió y lo miró. Esta nota tiene una fila de letras claras en inglés escritas. Después de leer esta nota, Crow inmediatamente se dio cuenta de que acababa de ser engañado. Estúpido. Crow maldijo. Ese tipo tiene motivos ocultos. No solo eso, es posible que su paradero se haya filtrado hace mucho tiempo. Porque la familia de sangre pura envió gente a encontrar este lugar y luego envió gente para monitorearlos. Una vez que se vaya, la otra parte lanzará un ataque de inmediato. Y lo peor es que Crow todavía no sabe quién es su enemigo. Parece que tenemos que darnos prisa e irnos, de lo contrario será demasiado tarde. Crow inmediatamente corrió hacia la puerta, pero su mano apenas tocó la puerta. La puerta de la oficina se cerró repentinamente y luego las velas circundantes se encendieron, iluminando la habitación. Un hombre vestido con una túnica blanca entró lentamente. Tenía una taza de té en la mano y la bebía con cuidado. Oye, ¿no es ella en Cronagall? No nos hemos visto en mucho tiempo. El visitante no era otro que William Avery. ¿Por qué estás aquí? Dijo cuervo solemnemente. William dijo con calma. No importa por qué estoy aquí. Quiero preguntarte, ¿por qué quieres escapar? Cuervo respiró hondo. Sabía que el hombre frente a él era de una familia de sangre pura y probablemente era un mortífago. No podía permitir que William viera el defecto, de lo contrario su plan se quedaría corto. Crow dijo fríamente. Solo quiero salir de aquí, ¿está mal? Sí, por supuesto. Solo tengo curiosidad. ¿Por qué estás dispuesto a dejar Hogwarts y venir al Ministerio de Magia esta vez? Crow dijo solemnemente. Esto no tiene nada que ver contigo. William suspiró y dijo. ¿Ncronagall, realmente planeas no volver nunca a Hogwarts? Si vuelvo a la escuela o no no tiene nada que ver contigo. Ncronagall, la amistad entre nosotros no es superficial, no puede ser tan cruel. Crow dijo sarcásticamente. ¿Qué tienes que ver conmigo? ¿Has olvidado que una vez te salvé la vida? William sonrió. Sin mí, habrías muerto a manos de esas lenguas parcel. ¿Aún recuerdas por qué casi mueres? Cuervo resopló con frialdad. No quiero deberte un favor. Ncronagall, ¿cómo puedes decir eso? William frunció el ceño. Eres mi único amigo, si podemos ser hermanos. No es necesario, ¿y qué si me salvaste? Hay tanta gente en este mundo. La gente muere todos los días por lesiones u otras causas. ¿Por qué crees que debería estarte tan agradecido? La expresión del rostro de William se congeló y quedó atónito durante unos segundos. Tienes razón, la gente debería confiar en sí misma para sobrevivir. Crow dijo con frialdad. En este caso, tomemos caminos separados. De ahora en adelante, no nos debemos nada el uno al otro. William miró a Crow con ojos complicados, como si quisiera persuadirlo. Pero al final negó con la cabeza. Ya que eres tan terco, no tengo nada que decir. William giró y se fue, y cuando se acercó al umbral, hizo una pausa antes de continuar. Ncronagall, espero que puedas pensar racionalmente. No arruines tu vida por una mujer. Dijo que William salió de la oficina, dejando el espacio a Crow. Cuando la habitación estuvo completamente a oscuras, Cuervo exhaló un suspiro de alivio. Afortunadamente, él no parece dudar de mí. Crow se regocijó en secreto. Pero luego su expresión se volvió sería. Su situación actual es muy peligrosa y debe irse lo antes posible. Pero la puerta de esta oficina está cerrada con llave y es imposible salir. Crow pensó en su mente. Es como un pájaro en una jaula, incapaz de volar. A menos que... Cuervo tuvo una idea. De repente pensó en una posibilidad, es decir, William no se atrevió a suicidarse. Después de todo, fue un mortífago quien lo atacó esta vez. Si realmente muriera aquí, William nunca podría deshacerse del vapor seco. William es un hombre cauteloso. Nunca se permitiría cometer un error tan estúpido. Es una lástima que este método solo se pueda utilizar una vez. Cuervo pensó para sí mismo. De lo contrario, definitivamente podré escapar con éxito. Crow lo pensó detenidamente y sintió que este método era factible, por lo que comenzó a buscar formas de abrir la puerta. Esto no fue un problema para Crow. Abre el agujero de alao. Gritó Cuervo. Un rayo de luz surgió de la varita que tenía en la punta de sus dedos y se disparó hacia la pared. Con un rugido, aparecieron densas grietas en el duro muro de piedra. Finalmente, se hizo añicos con estrépito y se convirtió en polvo esparcido por el suelo. Éxito. Crow dijo sorprendido, salió corriendo apresuradamente de la oficina y corrió hacia las escaleras. Mkwanagall, ¿a dónde vas? William apareció de repente y detuvo a Crow. William sonrió y dijo. Mkwanagall, ¿a dónde quieres ir? Sabes que rompiste las reglas aquí y ahora te enviaré a Hindú. Después de escuchar las palabras de William, Crow todavía parecía indiferente. El bosque prohibido es el lugar más peligroso de Owars, donde se reúnen innumerables animales mágicos. No parece que te sirva de nada detenerme. Crow levantó los párpados. William se encogió de hombros y dijo. No me importa ayudarte, Mkwanagall, deberías conocer el horror del bosque prohibido. Este es el ministerio de magia. La mano derecha de Crow escondida en su túnica sostenía la varita y estaba listo para resolver el problema que tenía delante en cualquier momento. En este momento crítico, la voz de Dumbledore llegó débilmente. Mkwanagall, amiga mía, has encontrado todo lo que te pedí. William se dio la vuelta y vio a Dumbledore parado en lo alto de las escaleras. Su rostro era tranquilo y gentil, como si las palabras acabaran de salir de su boca. Profesor Dumbledore. William frunció el ceño. Sabía que no podía hacerle nada a Mkwanagall y... Crow supo que Dumbledore había venido a rescatarlo y exhaló un suspiro de alivio. Aunque no le tiene miedo a Dumbledore, si puede evitar pelear. Todavía no estaba dispuesto a actuar con la otra parte. Profesor Dumbledore, este asunto no tiene nada que ver con usted. Preguntó William. Dumbledore sonrió y dijo. Por supuesto que los conflictos entre ustedes, jóvenes, no tienen nada que ver conmigo. Pero después de todo, todos ustedes son estudiantes de Hogwarts, así que no puedo simplemente sentarme y mirar. William arqueó las cejas. Profesor, es usted muy amable y tolerante. Dumbledore sonrió y dijo. Jaja, solo busco la verdad a partir de los hechos. No importa lo que digas, yo mismo me encargaré de este asunto. Dijo William con frialdad. Oh, Mkwanagall, te respeto como guerrera. Dumbledore asintió. Pero recuerden que las reglas de Hogwarts no se pueden violar. Después de decir eso, Dumbledore tomó a Crow y abandonó el Ministerio de Magia, dejando a William solo en el viento. Profesor, ¿vamos a dejar ir a William? Cuervo preguntó con el ceño fruncido. No te preocupes, ya es una tortuga en la urna. Dumbledore asintió levemente. Definitivamente se comunicará contigo al 780 y al menos te dará todas las pistas. Crow no se comprometió, sabiendo que Dumbledore estaba tratando de protegerse esta vez. No dudó en aparecer en el Ministerio de Magia, y ni siquiera dudó en ofender a los mortifados. Profesor, gracias. Cuervo dijo sinceramente. Pero por favor no te preocupes, nunca revelaré una palabra. Dumbledore lo miró y dijo seriamente. Puedes confiar en mí, pero no en el Ministerio de Magia. Eres una persona inteligente, por lo que debes protegerte de él. Prestaré atención. Crow asintió, luego dudó un momento y continuó. Profesor, si me permite, me gustaría recordarle algo. ¿Qué? Dumbledore lo miró con interés, dijiste. No sé por qué William tomó medidas esta vez. Pero creo que los mortífagos de su familia ya han comenzado a tomar medidas y debes prestar atención a tu seguridad. Dijo Cuervo solemnemente. Dijo Dumbledore con una sonrisa en su rostro. Gracias por tu consejo, le prestaré atención. Crow respiró hondo y dijo. Adiós entonces. Después de decir eso, se dio vuelta y caminó directamente hacia las escaleras. Después de que se fue, Dumbledore caminó lentamente hacia la oficina. Crow exhaló un suspiro de alivio, si Dumbledore no hubiera aparecido. Hoy iba a tener una gran pelea en el Ministerio de Magia. Noche, Hogwarts. Cuando se encendieron las luces en los dormitorios del personal, el campus se volvió ruidoso. Hoy es el final del semestre y el próximo año traerá nuevos estudiantes. Así que hoy la mayoría de los estudiantes regresaron a sus dormitorios para empacar sus cosas. Pero entre tanta alegría, sólo unas pocas personas parecían particularmente aburridas. Como William, como Ronald. Y allí estaban Hermione y Ginny sentadas en un rincón. Descubrieron que Crow se había vuelto cada vez más misterioso recientemente y había rumores sobre él. Haciendo que ambos sospecharan de él. Especialmente Hermione, pensó en el gato que había conocido en Oxmeade. Y con la sangre que fluye alrededor de su boca, siempre siento que hay alguna conexión entre Crow y él. Sin embargo, no importa cómo preguntó, Ronald y Ginny no le dijeron la respuesta. Déjenlo en paz. Puede que algo lo haya estimulado, tal vez sólo salió a relajarse. Ronald le dio una palmada en el hombro a Hermione y dijo con firmeza. Sí. Ginny asintió con la cabeza. Harry frunció el ceño y miró por la ventana, pareciendo estar pensando en algo. Bueno, eso debería ser todo. Hermione asintió, limpiemos rápido. Aunque dijo eso, no pudo evitar mirar hacia la ventana varias veces. Tres días después, finalmente terminó el semestre. En ese momento, todo Hogwarts parecía estar en un carnaval. Magos de varias universidades salieron del campus. Corriendo y jugando en las calles, hasta los profesores se involucraron. Al mismo tiempo, un carruaje salió lentamente del castillo y se dirigió a una mansión en los suburbios. La mansión se encontraba a unos 600 metros al sureste del castillo. Alrededor de la finca hay árboles altos, arbustos frondosos y bosques. Desde el interior de la mansión parece un hongo verde gigante. Feliz Navidad tallada en piedra mágica sobre el edificio principal de la mansión. Alrededor de estas letras hay muchos símbolos pequeños. Además de esto, hay un cuadro colgado en la pared de esta habitación. La pintura muestra un árbol grande y denso con ramas y hojas exuberantes. Y cada hoja era de un rojo brillante y llamativo, como si hubiera estado empapada en sangre. ¡Dios mío! ¿Qué vi? Tan pronto como el carruaje se detuvo, Harry salió del carruaje. Abrió la boca sorprendido y miró la magnífica mansión frente a él. No sólo él, sino también los ojos de Ronald y Hermione se abrieron en estado de shock, mirando con incredulidad. ¡Dios mío, esto es increíble! Murmuró Harry. Originalmente pensaron que ya tenían conocimientos. Pero nunca esperaron que hubiera tal paraíso escondido en Hogwarts. La tierra bajo sus pies era como un bosque en un cuento de hadas, hermoso y espectacular. Apuesto a que esta es definitivamente la mansión más grande en la historia de Hogwarts. Harry se maravilló. Yo lo creo. Ronald confirmó. No sólo es una mansión, también podemos vacacionar aquí o hacer otras cosas. Hermione también dijo emocionada. ¡Oh! Me gusta aquí. Dijo Ginny emocionada, y luego saltó del carruaje con impaciencia. Sus pies con botas de cuero negro pisaron el suave césped y una leve fragancia llegó a sus fosas nasales. ¡Vamos! Hermione se volvió hacia ellos y caminó primero hacia la mansión. Esperen un minuto, Ronald los detuvo y preguntó vacilante. ¿Estás seguro de que quieres traer este equipaje? Hermione lo miró. Por supuesto, ¿lo olvidaste? Ella recordó. No volveremos a casa hasta el próximo verano. Necesitamos completar toda la tarea en los últimos años. ¡Oh sí! Ronald dijo de repente, y luego dijo preocupado. Pero. ¿Tienes dinero? Al escuchar las palabras de Ronald, Hermione de repente mostró una expresión de asombro. No te preocupes. Ella se dio unas palmaditas en el pecho. Ya he preparado lo suficiente para que nos quedemos aquí por una semana. Es realmente problemático. Ronald murmuró, luego buscó su bolsillo. ¡Ey! Al ver el movimiento de Ronald, Hermione lo detuvo apresuradamente. ¿Qué estás haciendo? Por supuesto que es dinero. Ronald respondió con total naturalidad. Luego abrió sus bolsillos. Cuando Hermione vio sus bolsillos vacíos, la expresión de su rostro se volvió aún más impotente. Está bien, entonces finge que no dije nada. Ella frunció los labios y luego lo saludó con la mano. Ven conmigo. No quisiste decir eso. Ronald miró a Hermione duritativo. No te preocupes. Puedo encontrar una manera de conseguir el dinero. Dijo Hermione, señalando el camino por delante e instando. Síganme rápido. Bajo su liderazgo, los tres siguieron el pasillo de ladrillos verdes pavimentado con adoquines. Hacia un camino sin hueso. A lo largo del camino se plantan muchas flores preciosas en los mercizos de flores. Racimos de glicinas moradas frescas se envuelven alrededor de gruesas enredaleras. Añade un toque de primavera al tranquilo jardín. No sé cuánto tiempo tomó, pero los tres caminaron hasta una casa blanca exquisita y hermosa. Tu habitación está en el segundo piso, vamos. Hermione saludó a Ronald y Harry y entró a la casa primero. En el momento en que se abrió la puerta, flotó una explosión de rica y fragante fragancia de rosas. Ronald respirando, entrecerró los ojos de repente, mostrando una mirada de ebriedad. Es muy cómodo. Es mucho más hermoso aquí que el castillo. Él dijo. No, el estilo de decoración del castillo es el más bonito. Hermione negó con la cabeza, entró en la sala, señaló la copa de cristal sobre la mesa y dijo. Mira, esto es agua irlandesa pura. He oído que a Eileen le gusta esto antes. ¿Eileen? Ronald quedó atónito y luego recordó a esa extraña chica. Su nombre es Eileen Wesley, ¿verdad? HMM, ella es una chica muy interesante, asintió Hermione. Podríamos ser amigos de él. Oh. No, creo que, Kian Wangao, es mejor que no te acerques a ella, es venenosa. Ronald declinó la invitación de Hermione sin dudarlo. Luego volvió a olfatear la habitación con atención. La fragancia de las flores aquí también es muy buena. Es digna de ser una famosa mansión de la banda. ¿De qué estás hablando? Harry preguntó confundido. Miró a los dos hombres y habló confundido. ¿Por qué vivimos aquí? ¿Por qué no volvemos al dormitorio? Porque Crowe llegará pronto. Ronald dijo emocionado. En realidad, Harry también se emocionó. Entonces preparémonos primero. Cuando estaban a punto de ir al baño, alguien llamó a la puerta. ¿Quién es? Preguntó Ronald, caminando hacia la puerta. Al abrir la puerta, encontró al profesor Dumbledore parado afuera. ¿Profesor? Gritó emocionado. ¿Por qué estás aquí? Dumbledore sonrió y miró detrás de ellos. ¿A Harry y Hermione también han vuelto? Preguntó suavemente. Sí, profesor, dijo Ronald. Entonces vio a Crowe siguiendo a Dumbledore. Su hermoso rostro permaneció inexpresivo. Pero Ronald sintió una presión inexplicable. Ronald tragó involuntariamente. Buenas noches, Ronald. Cuervo le susurró. Aunque el tono era muy tranquilo, hizo que Ronald se sintiera extremadamente opresivo. Hola, Cuervo. Ronald hizo una rápida reverencia y saludó. Buenas noches, Cuervo. Después de que Hermione y Ronald saludaron, también asintieron levemente hacia Crowe. Buenas noches, Harry, Hermione y Ginny. Dijo Dumbledore con una sonrisa. Vine a verte hoy porque espero que puedas hacerme un favor. Tú lo dijiste. Dijo Ronald con entusiasmo. Mientras pueda hacerlo, haré todo lo posible para ayudarte. No lo fuerces, Dumbledore sacudió la cabeza. En realidad, este asunto debe ser manejado por Crowe explicándote la situación. Se volvió para mirar a Crowe, díselo. Hola, Harry, Ronald, Cuervo miró a Harry. Quiero que hagas una poción conmigo. Entonces Crowe agitó la varita que tenía en la mano y una botella de 350 líquido rojo apareció frente a todos. Flotando lentamente en el aire. Fue la botella de sangre ceratopsiana que Crowe sacó ayer del Ministerio de Magia. Ha sido analizado por gente de la Asociación de Maestros de Pociones. Una fórmula que garantiza que sus efectos sean acordes a los estándares de Hogwarts. ¿Sangre ceratopsiana? Hermione reconoció el artículo de inmediato. Quiero que me ayudes a refinar esta botella de sangre para convertirla en una poción. Dijo Cuervo. Necesito una lista de ingredientes, puedes prepararlos para mí. Eso no es un problema. Hermione asintió. Es solo que... Cuervo, ¿qué quieres hacer con una cantidad tan grande? También sabes que mi relación actual con el Ministerio de Magia no es muy armoniosa. Si no estoy bien preparado, me temo que estaré en peligro. La expresión de Crowe gradualmente se volvió seria. Necesito que me ayudes. Eso es cierto, pero no somos buenos refinando sangre. Hermione dijo con el ceño fruncido. Especialmente con la sangre del dragón cornudo, este proyecto puede no ser fácil de completar. Y no entendemos de porciones, así que si nos equivocamos, causaremos graves pérdidas. Lo sé. Cuervo asintió. Pero esta es la única opción por el momento y creo que se puede hacer el trabajo. Después de todo, has demostrado que tienes suficiente potencial. Hermione frunció los labios. Por supuesto, también sabía que este trabajo sería muy difícil para ella y Harry. Sin embargo, tampoco estaba dispuesta a rechazar ninguna oportunidad que pudiera mejorar su experiencia de aprendizaje. No importa lo difícil que sea, debes intentarlo. Si puedes ayudarme a completar esta investigación, te pagaré. Y no será menos que un galeón de oro. Esto ya es una enorme suma de dinero para un mago común y corriente. Cuervo continuó. Además, te contaré muchos secretos sobre el mundo mágico. Incluso otros secretos del mundo Mugle. Esperar. Hermione interrumpió a Crowe sorprendida. No me importa la recompensa, solo me preocupa nuestra fuerza. Al principio pensó que era lo suficientemente buena. Pero desde que apareció Crowe, la confianza de Hermione obviamente ha recibido un gran golpe. Sé lo que te preocupa, Crowe sonrió levemente. Pero debes entender que el mundo mágico es mucho más complicado de lo que piensas. Ni siquiera yo me atrevo a decir que tengo absoluta certeza, así que les pido ayuda. Al escuchar sus palabras, Hermione pensó profundamente. Después de un momento, apretó los dientes y decidió. Está bien, te lo prometo, cuervo. Ya sea que se trate de una aventura o no, haremos todo lo posible para ayudarlo. Gracias por tu confianza, asintió Crowe, entonces ven conmigo. Hay algunos materiales en este lugar, necesito que vayas a, BJFD, para ayudarme a recolectarlos. Varias personas siguieron a Crowe por un pasillo. Finalmente se detuvo frente a una puerta. Cuervo abrió la puerta. El interior estaba oscuro y sólo entraba una tenue luz. Ronald extendió la mano y tocó la pared, usando la luz de la luna para iluminar su entorno. La habitación está llena de estanterías antiguas. Los estantes están llenos de todo tipo de gemas, perlas, ágatas y otros complementos. Al parecer al dueño de esta mansión le gusta coleccionar estas cosas. Esto es lo que necesito. Crowe condujo a las tres personas al interior de la casa. Me senté en el sofá y encendí la luz. La tenue luz dispersó las sombras y devolvió el brillo a toda la habitación. Permítanme presentarles primero, esta es la base secreta que nos dejó Dumbledore. Crowe señaló alrededor de la habitación y les dijo. Esta es mi habitación. Este es el baño, esta es la cocina, este es el fregadero y aquí. Se volvió hacia el otro lado, esta es una biblioteca pequeña. ¿Biblioteca? Los tres siguieron los dedos de Crowe y miraron. Efectivamente, encontré un área al lado de esta pequeña habitación. Estaba relleno de pergamino grueso. Los materiales que necesitamos están colocados arriba, puedes llevar algunos. Crowe señaló los pergaminos y dijo. Pero es mejor no tocar estos materiales. Son un poco frágiles. Bueno. Ronald asintió y dijo. Se acercaron al pergamino y lo miraron atentamente. Hay muchas palabras extrañas escritas en él, que parecen ser algún tipo de hechizo o texto. No lo entendemos del todo, dijo Hermione, sacudiendo la cabeza. Recuerdo que una vez dijiste algo sobre los magos oscuros. Estos son algunos de los temas que he estudiado. Dijo Cuervo lentamente. Porque necesito esta información y estos datos. Ayúdame a descubrir los secretos del encarcelamiento de magos oscuros por parte del Ministerio de Magia. Entonces. Ronald vaciló y preguntó. ¿Por qué cambiaste de opinión de repente? Porque creo que vales mi inversión. Cuervo los miró. No quiero renunciar a un asistente tan excelente, pero no puedo correr riesgos. Como sabes, el santo patrón de Hogwarts es más que una simple leyenda. Entiendo tus preocupaciones, asintió Hermione. Completaremos el trabajo que nos asignó lo antes posible. Gracias, te creo. Cuervo sonrió. Ve y selecciona los materiales ahora. Intenta elegir materiales que sean más adecuados para hacer varitas. Iré a buscarte más tarde. Ronald y Hermione salieron de la habitación y se dirigieron hacia los materiales. ¿Realmente queremos participar en este plan? Ronald preguntó suavemente mientras caminaban por el camino. Se trata de un gran sueño. No puedo evitarlo. ¿Quién les dijo a nuestros amigos que estuvieran en problemas ahora? Hermione dijo impotente. Lo has olvidado. El profesor Slughorn ha anunciado su retiro y solo podemos encontrar un nuevo maestro. Entonces. Ronald se rascó la cabeza. ¿Alguna vez has considerado si podemos terminarlo? No lo sé, pero desde que el señor Crow nos eligió. Definitivamente no lo defraudaremos, suspiró. Y no creo que sea tan malo esta vez. Aunque no soy un maestro en pociones, antes tengo experiencia en refinar pociones multijugos. Así que creo que deberíamos poder ayudar. Hizo una pausa y continuó. Además. El señor Crow es alumno del profesor Dumbledore. Al ayudarlo, estamos ayudando al profesor Dumbledore. Bueno, tienes razón. Ronald asintió. Rápidamente llegaron a los materiales y los examinaron cuidadosamente. Después de un tiempo, Crow también llegó con muchos libros. ¿Qué deberíamos elegir? Hermione miró hacia arriba y le preguntó a Cuervo. ¿Puedes decirnos qué materiales debemos elegir los más adecuados? No te preocupes, dijo Crow, puedes elegir lentamente según la receta. He preparado muchas herramientas, para que no tengas que preocuparte por no tener suficientes materiales. Bueno, espero que puedas terminarlo pronto. Dijo Hermione encogiéndose de hombros, luego se agachó y ojeó algunos buenos materiales. Primero vio una perla violeta. Es una bonita joya, dijo Hermione. Parece que tiene algo de edad. Esto es algo que me dio la señora Larmann. Me gusta mucho. Crow dijo con una sonrisa. Los regalos que ella me da siempre son muy buenos y estas perlas son iguales. Mientras hablaba, de repente sacó un trozo de pergamino doblado de su bolsillo y se lo metió en la mano a Hermione. Por cierto, casi lo olvido. Estas son las noticias de primera plana del diario El Profeta. También puedes consultarlas. Hermione quedó atónita por un momento, luego abrió el pergamino. Hay una noticia en el periódico con el título. Hace poco, un mago en Inglaterra fue asesinado debajo de su cama. Según testigos presenciales, el arma utilizada por el asesino parece estar relacionada con los mortifados. Mortifados. Hermione murmuró. ¿Qué significa esto? ¿Podría ser que hay mortifados infiltrándose en Londres? Así es. Crow le dio a Hermione una mirada apreciativa. Parece que has adivinado que esto es exactamente lo que hicieron los mortifados. Están intentando infiltrarse en el Ministerio de Magia y robar información importante. Tenemos que encontrarlos antes de que lo hagan los mortifados, de lo contrario estaremos en problemas. ¿Pero cómo podemos confirmar que esto es cierto? Dijo Ronald. No creo que esto sea confiable, después de todo, si el asesino es un mortifago. No debería estar expuesto. Así que tenemos que determinar si han entrado en el Ministerio, dijo Crow. De lo contrario, cuando los mortifados realmente vengan a esta ciudad, puede que no sea fácil arrestarlos. Pero no se menciona su paradero, dijo Hermione, ¿qué debemos hacer? Esta es la única pista, dijo Crow. Ya le pedí a alguien que comprara el periódico. Mira si hay alguna pista aquí. Ronald y Hermione extendieron el periódico y buscaron cuidadosamente cada frase que contenía. Espera un minuto, gritó Ronald de repente, acabas de decir que un mortífago mató a un mago. Su rostro estaba un poco pálido y parecía asustado. Así es, esta es la cita original del periódico. Cuervo miró a Ronald. No tengas miedo, también sabes que los mortífagos existen. No se esconderán simplemente como magos comunes y corrientes. Ronald respiró hondo dos veces y trató de calmarse. Miró el periódico, luego bajó la cabeza y miró el pergaminó en el suelo. Si esto es cierto. ¿Así que qué hacemos? Ronald murmuró para sí mismo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué te preocupa, Ronald? Preguntó May. ¿Quieres huir? Ronald de repente levantó la cabeza y la miró con los labios temblorosos. Pero no se dijo nada. Eso no es lo que quise decir, dijo Hermione de inmediato. Si esto es cierto, creo que podemos hacer algo. Por supuesto, tal vez podamos llamar a tu padre. ¿No trabaja para el Ministerio de Magia? Ronald bajó la cabeza y apretó los puños. No quiero molestarlo. Después de un rato, dijo en voz baja. Por favor dame flores, podemos ayudar, insistió Hermione. Al menos. Podemos mantenerte a salvo. Este asunto involucra a los mortífagos, a nosotros. Ronald apretó los dientes. ¿Recuerdas lo que le prometiste al profesor Dumbledore? Hermione guardó silencio por un momento y luego dijo. Supongo que no quieres romper tu promesa, ¿verdad? Ronald quedó atónito y miró a Hermione sin comprender. Hagamos esto, bajó la cabeza y finalmente dijo lentamente después de dudar durante mucho tiempo. Supongo que debería escucharte. Crow escuchó su conversación y sonrió con satisfacción. Está bien, comencemos a trabajar. Pronto llegaron a una fila de contenedores. Cero. Hay todo tipo de materiales extraños en cada contenedor. Estos son materiales utilizados para refinar objetos mágicos. Crow, que estaba en silencio a un lado, señaló los materiales. Puedes tomar lo que quieras y creo que lo arreglaré por ti. Sacó una lista del cajón y se la entregó a los dos. Tú eliges primero, luego dámelo una vez que lo hayas elegido, dijo, yo te lo daré. Se proporcionará de acuerdo con sus estándares. Bueno. Ronald asintió y recogió con cuidado lo que necesitaba. Hermione caminó alrededor del contenedor, observando cuidadosamente cada material. Espero que puedas encontrar algunas pistas. Evidentemente, esta es una tarea difícil. Porque a excepción de esos cuadernos, Hermione no encontró nada. En ese momento, Cuervo ya había comenzado a servirte para los dos. Te he preparado té de limón, úsalo lentamente. Él sonrió y dijo, esta es la última bebida de jugo de limón. Se dice que sabe bien. Pruébela. Gracias, dijo Ronald. Hermione tomó la taza de té de limón caliente y tomó un pequeño sorbo. Bueno, sabe muy bien y la dulzura es perfecta. Elogió Hermione. Siempre que te guste. Cuervo sonrió felizmente. Ronald tomó dos sorbos y de repente recordó algo. Se dio vuelta y le preguntó a Cuervo. Por cierto, el periódico dijo de quién fue la casa que atacaron los mortífagos. No estoy seguro de esto, Crow negó con la cabeza. En el periódico solo hay dos mensajes. Muerto y asesinó. Oh. Ronald bajó la cabeza desesperado. Sin embargo, dijo de repente Crow, hay algo que debo explicarte. Hizo una pausa por un momento y los miró a los dos. Conocí a alguien anoche. Una vez fue un estudiante de Slytherin, y creo que debe haber escuchado rumores sobre los mortífagos. ¿Oms? Ronald preguntó rápidamente. William Avery. Crow dijo. Es un miembro de la familia de sangre pura, pero es un mortífago. ¿Está seguro? Hermione miró a Crow con sospecha. ¿No dijiste que era un estudiante de Slytherin? Sí, Crow asintió con franqueza, pero... No mentí. Y puedo garantizarlo con mi reputación. Ronald y Hermione se miraron y sus expresiones se volvieron complicadas. Realmente no podían creer que un Slytherin pudiera convertirse en un mortífago. Necesitamos información más detallada, como por ejemplo qué cosas malas ha hecho. Hermione respiró hondo. Si realmente era un mortífago, debe haber cometido crímenes durante este tiempo. Está bien, espere un momento, haré todo lo posible para investigar. Le pedí a mis amigos que me ayudaran a descubrirlo esta mañana. Él me traerá la información más reciente. Ronald y Hermione asintieron simultáneamente. Se sentaron en la sala a descansar y esperaron pacientemente. Cuando el reloj dio a las 8, Crow abrió la puerta y entró en la sala de estar. Los saludó a los dos y les indicó que lo siguieran. Los dos lo siguieron apresuradamente hasta el almacén en la esquina de las escaleras. ¿Qué es esto? Ronald no pudo evitar decir. ¿Adivinar? Crow dijo con una sonrisa. No me digan que ustedes dos ni siquiera saben qué es esto. ¿No terminaría todo si nos lo dijeras? Ronald se quejó deprimido. ¿Cuál es el punto de lucirse siempre así? Crow se encogió de hombros y abrió la puerta del almacén. Una ráfaga de viento frío entró por la puerta y Ronald y Hermione se estremecieron al mismo tiempo. Entra y echa un vistazo. Crow dijo. No debes haberlo imaginado. Los dos dudaron por un momento y finalmente entraron a la habitación. Apareció una luz tenue y había varias cajas apiladas en la habitación vacía. ¿Qué son estos? Preguntó Hermione. Todos son ingredientes de pociones, explicó Crow. Sólo estaba planeando ordenarlos y enviárselos al director. Pero ya que ustedes dos están aquí, se lo dejo a ustedes. Oh. Ronald dijo. Me temo que no hay nada que podamos hacer. No importa, de todos modos también eres el asistente de enseñanza en la clase de pociones. Yo sólo soy responsable de proporcionar los materiales y tú harás el resto. Hermione suspiró suavemente, se acercó, extendió la mano y tocó las cajas de madera. La superficie de la caja es rogosa y fría, con sensación de humedad, como si no hubiera sido utilizada en mucho tiempo. Intentó abrir un trozo de madera, pero no pudo hacerlo. No hay necesidad de trabajar duro. Crow se acercó y cerró la tapa de la caja. ¿Por qué? Hermione preguntó confundida. ¿No has revisado estos materiales antes? Lo comprobé, pero todavía necesito tu ayuda. Dijo Cuervo con una sonrisa. No lo entiendo del todo. Dijo Ronald con rigidez. Pensé que tal vez podría hacerlo, dijo Hermione, después de todo. ¿Tú? Crow dijo sorprendido. ¿Entiendes estos materiales? No lo entiendo, pero creo que podemos estudiarlo juntos. Dijo Hermione con sinceridad. ¿Está seguro? Crow la miró fijamente y su rostro gradualmente se volvió serio. Hay que pensarlo bien, los materiales que hay aquí no son una broma. Si no tienes cuidado, te reducirán a cenizas. Hermione lo miró sin miedo y asintió con firmeza. Crow suspiró. Está bien. Pero ustedes dos deben prestar atención a su seguridad. Si os lastiman, no puedo salvarlos a los dos. Hermione sonrió alegremente. Por supuesto, nos protegeremos. Después de que Crow les advirtió algunas palabras más, salió del almacén. Ronald se paró junto a la puerta del almacén, observando a Crow irse, luego se giró para mirar a Hermione. ¿Por qué siento que pareces muy feliz? Preguntó dubitativo. ¿Por qué no? Hermione parpadeó, poder participar en un plan tan genial. ¿Realmente lo has decidido? Preguntó, si te arrepientes. Puedo cambiar de opinión, pero no quiero asumir la culpa. No, no me arrepiento. Dijo Hermione con firmeza. Si me arrepiento, quítame la cabeza, bueno, buena suerte. Dijo Ronald. Hermione le sonrió, mostrando sus dientes blancos y rectos y luciendo muy alegre. Caminó rápidamente hacia una hilera de cajas de madera y comenzó a buscar lo que necesitaba. Entonces estás listo, yo empezaré. Ronald gritó. No tengas miedo, yo te cuidaré bien. Cállate, dijo Hermione enojada. Si dices algunas palabras más, te echaré. Ronald frunció los labios y no siguió hablando. Observó a Hermione moverse entre las cajas de madera, tratando de identificar qué contenía cada caja. Ronald sabía que Hermione estaba buscando lo que necesitaba. Pero no entendía que tenía eso que ver con que se hicieran ricos. Después de pensar un rato, Ronald pensó en una posibilidad. ¿Estás tratando de hacer algún tipo de porción defensiva? Preguntó. Nada mal. Respondió Hermione. La decocción defensiva que necesitamos no es esta. Dijo Ronald. Hermione lo miró y continuó bajando la cabeza para buscar materiales. ¿Estás buscando esto? Levantó un pequeño objeto esférico. Los ojos de Ronald se abrieron con sorpresa. Los ojos de Crow se iluminaron cuando vio esto y rápidamente se acercó. Le arrebató los objetos de las manos a Hermione y los miró con atención. Esta cosa. Él murmuró. Parece una pelota de goma normal y corriente. De repente se dio vuelta y miró a Ronald con ojos penetrantes, como si se hubiera convertido en otra persona en un instante. Ronald, ¿qué acabaste de decir? Preguntó con voz profunda. Oh. Ronald tragó y dijo con dificultad. Dije. No te pongas nervioso, Ronald, solo te lo estoy preguntando. Una mirada pensativa apareció en el rostro de Crow. Debes saber si tienes suficiente material. Es de esperar que podamos desarrollar una nueva decocción defensiva. Sí. Ronald repitió. Por supuesto que lo sé, pero no tengo forma de conseguir esos materiales. Está bien, Cuervo le dio unas palmaditas en el hombro, estoy listo para ti. Los ojos de Ronald se abrieron con sorpresa. ¿Qué quiere decir esto? Preguntó confundido. Amor. No te preocupes, no tienes que trabajar demasiado para conseguir esos materiales, dijo. Crow sonrió y dijo. He preparado suficientes materiales, incluido esto, señaló el extraño observador. Objeto redondo. Podemos usarlo para hacer una decocción especial. ¿Es resistente a cualquier ataque? Preguntó Ronald. Crow se rió, levantó el dedo índice y lo agitó un par de veces. No, por supuesto que no. Esta pelota solo puede bloquear un ataque y su efecto es limitado. Ronald exhaló un suspiro de alivio. Aún así, dijo, al menos lo frenará por un tiempo. Si eso es. Crow miró a Ronald con admiración. Estás haciendo las cosas cada vez más rápido. ¿Dónde está? Eres tú quien me enseña bien. ¿Pero estás seguro de que quieres llevarme a estudiarlo juntos? Crow dejó de sonreír y dijo seriamente. Tienes que aprenderlo. A mí. Ronald vaciló. No estoy seguro de tener el talento en esta área. Crow negó con la cabeza. Ronald, no importa quién sea, siempre que sea un estudiante de Hogwarts. Todos deberían intentar estudiar varios estudios nuevos. Esta es una oportunidad de avance que no debes rechazar. Diecinueve. Ronald mordió el labio. Trabajaré duro. Eso es bueno. Crow dijo. Puedes jugar con él un rato. Ronald se quedó atónito por un momento y luego se echó a reír. ¿Qué pasa contigo? Ronald preguntó. ¿No te quedarás en el almacén y ayudarás? Voy a hacer un trato con Slape, dijo Crow. Voy a separarlos. Ronald asintió. Entonces vamos, cuervo. Por supuesto, también espero que el experimento tenga éxito lo antes posible. Después de que Crow terminó de hablar, salió de la casa estrecha y caminó hacia Hogwarts, no muy lejos. Hermione, del otro lado, finalmente encontró lo que necesitaba en el fondo de la caja. Abrió la caja y sacó dos cosas. Uno de los artículos es un tubo largo de metal. Hermione colocó el tubo de metal sobre la mesa y lo agitó dos veces con su varita. Los patrones en espiral en la superficie del tubo de metal rápidamente se activaron y se convirtieron en un modelo de instrumento tosco. Hermione presionó el botón y el instrumento inmediatamente emitió una serie de pitidos. Miró expectante el instrumento. Después de un rato, el sonido del instrumento cesó. No hay nada en la pantalla, Hermione. Ronald murmuró desde un lado. Hermione frunció el ceño y miró fijamente la pantalla durante mucho tiempo. Extraño, murmuró. Según el diagrama, deberíamos haber puesto en marcha el instrumento. Aún no hemos empezado. Ronald exclamó. ¿Este instrumento está roto? No, no hay nada malo con nuestras operaciones. Afirmó Hermione. Simplemente funcionó mal. Hermione enderezó el instrumento y tocó la superficie con su varita. ¿Qué estás haciendo? Ronald preguntó confundido. ¿Vas a destruir este instrumento? Por supuesto que no. Hermione negó con la cabeza. Estoy revisando este instrumento. ¿Qué comprobar? Compruébalo para ver si ha sido encantado o hechizado, dijo Hermione seriamente. Sabes, eso es lo más importante. Ronald asintió y vio un mensaje de advertencia azul verdoso iluminarse en la superficie del instrumento. Mirar. Gritó Hermione. De hecho, fue atacado por una maldición, pero no resultó dañado. Ronald la miró sorprendido. Eso es lo que necesito, dijo Hermione. Tenemos que encontrar este material rápidamente. Espera, ¿cómo lo juzgaste? Preguntó. Acabo de contar, señaló Hermione al calentario en el instrumento. Solo quedan tres días. Ronald parpadeó. ¿Por qué estás tan seguro de que se ha utilizado magia en él? Preguntó dubitativo. Porque su color es más claro que otros estilos similares, y Griega Hermione hizo una pausa. Este tipo de magia es común. Ronald pareció entender. Se rascó la cabeza. Está bien, en ese caso, apurémonos, dijo Ronald con entusiasmo. Deberíamos poder hacer muchas cosas mientras el profesor Slughorn esté fuera. Ronald sacó un grueso cuaderno de registro de su bolsillo y se lo entregó a Hermione. ¿Quieres escribir? Hermione lo miró sorprendida. Por supuesto, dijo Ronald con naturalidad. También tengo que dibujar, editar trabajos y calcular problemas. En definitiva, hay muchas cosas que hacer y debo tener un bolígrafo. Pero. Hermione dijo torpemente. El profesor Slughorn no te permitirá traer estas cosas mugles. No importa, podemos colarlo, dijo Ronald con indiferencia. He encontrado una manera de evitar la vigilancia de Slughorn. Mira, ¿no te escapaste silenciosamente de la escuela anoche? Hermione lo fulminó con la mirada, tomó el cuaderno y ojeó algunas páginas. Está bien, lo tengo. Se puso de pie, estiró los brazos y se arremangó, dejando al descubierto sus brazos blancos. Luego, se inclinó para recoger el anillo negro de la esquina de la mesa y se lo puso en la mano izquierda. Hermione levantó su mano derecha e hizo un corte con la punta de un cuchillo pequeño en el borde de su palma. Sangre roja brillante fluyó hacia el dorso de su mano anillada. La sangre fluyó a lo largo de sus delegados dedos. Júntese lentamente en la muñeca, deslícese a lo largo de la muñeca hasta el codo y luego desaparezca. Cerró ligeramente los ojos y recitó un hechizo. Una luz roja brillante parpadeó y una rica llama brotó, cubriéndola por completo. Ronald se sobresaltó y rápidamente dio un paso atrás para evitar las llamas que se acercaban. Sin embargo, sus oídos todavía estaban golpeados por el viento caliente. No pudo evitar frotar las orejas de 710 y miró hacia adelante. Hermione estaba flotando en el aire, todo su cuerpo brillando con la luz roja del fuego. Ronald abrió mucho los ojos. De repente recordó que había visto una escena similar con sus propios ojos en Hogwarts. Hermione estaba tratando de descubrir cómo refinar la sangre de esos dragones cornudos. Se dice que siempre que se inyecte sangre de dragón en el horno de alquimia. El alquimista puede utilizar magia para fusionar y recombinar la sangre. Hermione estaba haciendo lo mismo ahora. Pero lo impactante estaba lejos de terminar, Ronald escuchó el canto de Hermione volviéndose cada vez más intenso. La luz roja se volvió más deslumbrante, como si un sol abrasador se elevara sobre la cabeza de Hermione. Hace que la gente entrecierre los ojos involuntariamente. Ronald sintió que le dolían los ojos nuevamente. Cerró los ojos apresuradamente. Pero el hechizo de Hermione aún no había terminado, una enorme bola de fuego se generó de la nada. Ronald abrió mucho la boca y miró fijamente la bola de fuego que caía lentamente al suelo. Auge. La bola de fuego golpeó la pared y explotó. Los escombros volaron por todas partes y las paredes se quemaron instantáneamente. Hermione cayó al suelo desde el aire, con el rostro pálido. El torso de su mano todavía humeaba y quemaba. Ella jadeó suavemente y se apretó el pecho, aparentemente insoportable. Ronald ignoró su angustia y corrió hacia ella para apoyarla. ¿Estás bien? Preguntó preocupado. ¿Está herido en alguna parte? Hermione negó con la cabeza. Ronald exhaló un suspiro de alivio y se secó el sudor de la frente. Está bien, estás bien. Miró hacia arriba y a su alrededor. Salgamos de aquí, es demasiado peligroso aquí. ¿Qué pasa si la explosión provoca otros accidentes? Dijo. Hermione sonrió débilmente y asintió. Ronald la ayudó a sortear la pared derrumbada. Atraviesa el pasillo quemado y dirígete hacia las escaleras. Tan pronto como entraron al pasillo del segundo piso, Ronald vio un olor familiar. Harry, ¿qué estás haciendo aquí? Preguntó Ronald. Harry giró la cabeza y los vio a los dos. Llegaste justo a tiempo. Ven y ayúdame a alejar esta cosa. Llevaba una caja de madera en la mano, que parecía una caja de regalo. ¿Cómo lo rompiste? Pero no importa. El profesor Slugorn no te castigará de todos modos. Caminó hacia la caja de madera y se preparó para abrirla. Harry lo detuvo apresuradamente. No lo rompí, dijo, lo puse aquí. Pon eso aquí. Ronald preguntó confundido. ¿Por qué? El caparazón se quemó, explicó Harry. Hermione lo miró pensativamente. Ronald también notó algo. Harry, lo eres. Eres tan inteligente. Nos preguntábamos cómo ocultarle esto al profesor Slugorn. Oh, dijo Harry, está bien, al profesor no le importaré. Pero esto es todo. Ronald dijo vacilante. ¿No nos culpará el profesor Slugorn por ausentarnos sin permiso? Nos escapamos. No nos regañarán, Ronald, insistió Harry. El profesor nos quiere mucho y no nos hará nada. Ronald frunció el ceño y guardó silencio por un momento. Bueno, eso espero. ¿De qué estás hablando? Hermione preguntó. ¿Por qué le ocultas esto al profesor? Harry no se atrevió a decirle la verdad, así que habló vagamente. Creo que el profesor definitivamente espera que podamos trabajar más duro. Además, todos tenemos tareas del curso que requieren mucha energía para completarse. Entonces, ¿tirar la tarea asignada por el profesor? Ronald resopló con frialdad. ¿Entonces no hemos estado a la altura de las expectativas del profesor? No, eso no es en absoluto lo que quise decir. Harry negó inmediatamente. Somos. Está bien, interrumpió Hermione. Para de poner excusas. Oh, lo siento. Harry se encogió de hombros. Solo estoy discutiendo contigo. Ronald resopló y no dijo nada. Hermione suspiró. Harry, busquemos a Dumbledore primero. Sí. Harry estuvo de acuerdo, girando la cabeza para mirar a Ronald nuevamente. El otro lado. Después de que Crowe abandonó el castillo, inmediatamente caminó hacia Hogwarts. Iba al colegio Slytherin a buscar al profesor Slape para que le ayudara con pociones. ¿Cuervo? ¿Vas a ir a Slytherin? De repente una voz vino desde atrás. Cuervo miró hacia atrás. Encontró a un niño bloqueando su camino, aparentemente tratando de evitar que fuera a Slytherin. ¿Malfoy? Malfoy no conocía bien a Crowe, pero recordaba cuando este último lo golpeó en la cabeza con un palo de escoba. También le hizo comer algunos dulces malditos, por lo que no tuvo una buena impresión de Crowe. ¿Por qué debería decírtelo? El rostro de Cuervo estaba inexpresivo. Porque esta es la casa Slytherin. Malfoy resopló con frialdad y dijo. ¿Lo sabes? Iré hoy al colegio Slytherin para ver al profesor Slape. Sal de aquí y mantente alejado. Después de escuchar sus palabras, Crowe frunció levemente el ceño y miró hacia un lado. Ha determinado que el tipo llamado Malfoy debería haber salido de la habitación solitaria no hace mucho. Incluso los modales más básicos se olvidan. ¿Cuervo? ¿Por qué no dices nada? ¿Vas a ver al profesor Slape también? ¿Qué casualidad, vayamos juntos? Al ver que la otra parte no había hecho ningún movimiento, Malfoy tomó la iniciativa de invitarlo a ir con él. ¿Vaya? Una sonrisa juguetona apareció en los labios de Crowe, miró a Malfoy y dijo. ¿Qué coincidencia? Ya que esperas tan sinceramente que pueda acompañarte. Entonces no tengo más remedio que aceptarlo a regañadientes. Después de decir eso, Crowe puso su mano directamente sobre el hombro de Malfoy. Caminando con él hacia la puerta de la Academia Slytherin. ¿Qué estás haciendo? Malfoy estaba atónito. Solo había planeado asustar a Cuervo. Por cierto, amenázalo. Pero no esperaba que él la arrastrara a la Academia Slytherin. Y la otra parte asintió cooperativamente y aceptó su invitación. Crowe ignoró a Malfoy y caminó directamente hacia la escuela. Después de caminar por varios pasillos, los dos finalmente llegaron al edificio de oficinas de Slytherin. Esta imponente torre ocupa un lugar muy importante en el castillo de Hogwarts. Representa la autoridad del castillo de Hogwarts. Cuando Malfoy llegó a la escuela, Snape ya estaba esperando allí. En ese momento, estaba apoyado contra la pared con los pies cruzados. Tenía un libro grueso en la mano y parecía estar leyendo. Malfoy caminó cuidadosamente hacia Snape y se inclinó respetuosamente para saludarlo. Snape levantó la cabeza y lo miró, sus ojos indiferentes se posaron en él y luego volvieron a apartar la mirada. —¡Ven conmigo! —dijo Snape, dándose vuelta y continuando mirando el libro. Malfoy lo siguió apresuradamente, caminó detrás del profesor Snape y se quedó en silencio a un lado. El profesor Snape entró en una habitación vacía. La mesa de la habitación estaba cubierta con varias botellas, papeles y pergaminos. Dejó el libro y cogió una pequeña caja de malera. Después de abrirla, sacó una varita negra. Primero observó cuidadosamente la apariencia de la varita. Luego insertó la varita en el bolsillo de su cintura, el de Nono. Luego cogió el bolígrafo y empezó a escribir en el pergamino. Crow se hizo a un lado, mirando al profesor Snape. Sintió que el profesor Snape parecía ser una persona diferente hoy. En el pasado, no era tan amable con los demás e incluso los ridiculizaba. Parece realmente diferente hoy. Pero nos molestó en pensar por qué el profesor Snape cambió su actitud hoy. De todos modos, esto es algo bueno para él. Crow se hizo a un lado y esperó pacientemente durante cinco minutos. Solo entonces Snape dejó lo que estaba haciendo. Cuervo, ¿qué quieres aquí? Sí, profesor. Cuervo asintió y respondió. Necesito tu ayuda. ¿Estás dispuesto a hacerme una poción? Snape reflexionó por un momento y sacudió la cabeza lentamente. Lo siento, Cuervo. Bien. No importa qué tipo de poción estés haciendo, es un proyecto complejo. Lamentablemente no puedo ayudarte. Crow quedó atónito cuando escuchó esto. No tenía idea de que el profesor Snape lo rechazaría. No entendía que el profesor Snape no estaba dispuesto a ayudarlo. Ya sabes, Snape no suele ser una persona tacaña. Profesor Snape, tengo asuntos que atender. No es necesario, Cuervo, realmente no puedo soportarlo. El profesor Snape todavía sacudió la cabeza y señaló la placa en su pecho. Estas son las reglas establecidas por el profesor Dumbledore. No permite que los estudiantes usen pociones de forma privada en la escuela. Entonces deberías saber que lo que necesito crear es una poción curativa, ¿verdad? Prometo no lastimar a ningún estudiante. Lo siento, Cuervo, no puedo prometerte esto. Los ojos de Snape brillaron significativamente y supo que Cuervo no le estaba diciendo la verdad. O para ser más precisos, estaba ocultando algo. Sin embargo, no estaba interesado en exponer las mentiras de la otra parte. Porque sabía que Crow definitivamente no volvería a verlo. Profesor Snape, creo que podemos cooperar. Crow vaciló por un momento, apretó los dientes y dijo. Oh. Snape preguntó confundido. ¿En qué quieres trabajar conmigo? Quiero convertirme en el alquimista 743 más poderoso del mundo mágico. Conviértete en un gran mago. Crow apretó los puños con entusiasmo y dijo con firmeza. Snape frunció los labios con desdén y se burló. Ja, Cuervo, ¿realmente te atreves a decir eso? ¿Por qué crees que puedes hacer esto? Si eres tan ambicioso, también podrías participar en un partido de Kidditch. Snape resopló con desdén. ¡Qué infantil! No hablemos de este asunto por ahora. Tengo algo importante que decirte ahora. Dijo Snape. Antes de que vinieras, recibí una carta anónima. ¿Carta anónima? ¿Qué quieres decir? Crow miró a Snape con recelo. Snape miró a la otra persona y dijo con frialdad. Creo que puedes adivinar lo que había en esa carta. Algunos dicen que estás confabulado con Voldemort. No tengo nada que ver con Voldemort. Oh. Snape arqueó las cejas y lo miró con interés. Entonces, ¿con quién estás relacionado? Crow quedó atónito por un momento, luego rápidamente recuperó la compostura. Profesor, no sé de qué está hablando. En realidad... B.J.F.J., Snape entrecerró los ojos. Una extraña sonrisa apareció de repente en su rostro. Por supuesto que sé que no tienes nada que ver con Voldemort. Pero este asunto ha circulado ampliamente en el Ministerio de Magia, de lo contrario, ¿por qué crees que te atacarían? La frente de Crow estaba perlada de sudor y tenía el ceño fruncido con fuerza. Sabía que Snape tenía razón. Aunque no reveló ninguna información relacionada con la piedra filosofal a Voldemort. Pero lo que sucedió en Oxmeade hizo que todos lo malinterpretaran. Incluso la profesora Mkgonagall no es una excepción. Pensaban que Cuervo estaba confabulado con Voldemort. Por lo tanto, mientras investigaban a Voldemort, también señalaron con el dedo a Crow. No soy estúpido, Cuervo. Dijo el profesor Snape lentamente. Sé lo que estás haciendo. Crow frunció los labios y no dijo nada. En realidad, esperaba que vinieras a verme. ¿Quieres tomar prestado mi poder para mejorar tu propia fuerza, verdad? Snape continuó. Debes saber que nunca has tomado ninguna de mis clases. ¿No quieres probar mi nueva poción? Profesor, siempre que me dé una oportunidad, definitivamente puedo tener éxito. ¿Y no quieres convertirte en la división más fuerte? Supongo que esto no es difícil para ti, ¿verdad? Dijo Cuervo apresuradamente. Después de escuchar lo que dijo, el profesor Snape no pudo evitar reírse. Cuervo, tienes demasiada confianza. Admito que tu talento es bueno, pero aún estás lejos de convertirte en el mago más fuerte. Crow se enojó un poco cuando escuchó el comentario del profesor Snape. Profesor, espero que pueda pensarlo detenidamente. Él dijo. Ja ja, no es necesario. El profesor Snape rechazó a Crow sin piedad. Arrojó un documento sobre la mesa y señaló la firma que había en él. Le envíe su solicitud al profesor Dumbledore y él la aprobará pronto. El profesor Snape hizo una pausa y añadió. No te recomiendo que te dediques a hacer pociones. ¿Por qué? Dijo Cuervo, mirándolo fijamente. Obviamente, no creo que el poder de un pocionista pueda superar al de un mago negro. Y su medicamento también tiene enormes efectos secundarios. Puede provocar alucinaciones y hacer que el usuario se pierda en un mundo de fantasía. Dijo Snape. Si realmente quieres estudiar magia, deberías buscar un alquimista de nivel superior. En lugar de encontrar algunos estudiantes para estudiar a ciegas allí. Profesor, ¿cómo sabe todo? Crow replicó de inmediato. ¿Crees que Dumbledore es un tonto? Snape miró a Crow y dijo con calma. Tú. Cuervo estaba indefenso. Sé lo que estás pensando, Cuervo. Snape suspiró. Sé que estás siguiendo a Voldemort, pero eso no significa que tengas la capacidad de derrotarlo. Profesor, yo. Snape agitó su mano para evitar que Crow continuara y dijo. Quizás no sepas que me he encontrado con muchos problemas en los últimos años. Quizás recuerdes que fui atacado dos veces durante mi estancia en Hogwarts. La primera persona que me atacó fue el líder de los mortifados. Tuve la suerte de sobrevivir. Pero mi cuerpo estaba extremadamente traumatizado. No. El segundo ataque fue mi alumno, pero ahora está muerto. Crow quedó atónito y sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿Cómo, cómo pudo pasar esto? Ah, y además, mató a mi elfo favorito, lo que me enojó mucho. Snape maldijo en voz baja. Si no fuera por esta razón, no lo habría enviado a Azkaban. Pase lo que pase, se puede considerar que su muerte me ayuda y que yo me estoy vengando. Espera, ¿qué acabas de decir? Cuervo preguntó de repente. No es nada, solo estaba hablando casualmente. Snape sacudió la cabeza y cambió de tema. Cuervo, ¿tienes algo más que hacer? Si no, creo que necesito descansar un poco, tengo una fiesta a la que asistir esta noche. ¿Fiesta? ¿Dumbledore la organiza? Por supuesto que no, lo organicé yo mismo e invité a algunos viejos amigos. Podemos aprovechar esta oportunidad para reunirnos. Dijo Snape. Si estás interesado, puedo presentarte a algunos viejos amigos. Su investigación sobre porciones es muy buena y son especialmente buenos investigando todo tipo de porciones. Crow miró fijamente a Snape por un rato y finalmente asintió. Está bien, estoy dispuesto a ir, profesor Snape. Confío en que no me mentirá. No te preocupes, somos amigos, ¿verdad? Snape dijo con una sonrisa. Nunca debes olvidar esto. Por supuesto. Dijo Cuervo. Entonces, haré los arreglos para que los conozcas, Cuervo. Snape dijo con una sonrisa. Gracias profesor. Cuervo se enderezó. Entonces nos deseo una feliz cooperación. Snape agitó su varita, abrió la puerta y le indicó a Crow que saliera rápidamente. Adiós profesor. El tono relajado de Snape hizo que Crow se sintiera un poco nervioso. Pero no lo demostró, solo lo dijo cortésmente. Salió de la oficina del profesor Snape. Después de que Crow se fue, la expresión de Snape se volvió seria. ¿Es este tu plan? Murmuró. Como era de esperar de Crow, se atrevió a tomar una decisión tan peligrosa. Ten cuidado, mi querida niña. No solo eso, dijo Snape, es una trampa. Sacó una pipa, la encendió y dio una calada. ¿Crees que Voldemort no se atreve a matar a miembros de la Orden del Fénix, pero estás equivocado? No le importará la vida de nadie. Tu existencia es una amenaza para él. Tú quieres destruir el mundo y yo quiero proteger la justicia. Dijo Snape. En este caso, estamos destinados a ser amigos. Cuervo. ¿Realmente lo has pensado bien? Snape miró por la ventana, aparentemente perdido en sus pensamientos. Harry, estamos aquí. Dijo Ronald, tirando de Harry. Harry levantó la vista y se encontró parado frente a la puerta de la oficina del director. Siguió a Ronald hasta el despacho del director, que estaba vacío. Ronald se sentó en el sofá, sacó su varita y trazó un círculo sobre la mesa. Harry, siéntete aquí mientras buscó a Dumbledore. Dijo, luego caminó hacia el mostrador a un lado. Sacó la llave y abrió la puerta del armario, sacó un trozo de papel y lo metió en una caja. Preguntó Harry después de que Ronald cerró la puerta del gabinete. ¿Dumbledore todavía está en Hogwarts? Por supuesto, es un gran humado y nunca estará inactivo. Ronald dijo. Le he informado antes y definitivamente vendrá aquí pronto. Después de unos minutos, la puerta de la habitación se abrió con un chirrido. Dumbledore entró lentamente, vestido con una camisa blanca y pantalones azul grisáceo. Oh, Harry, estás aquí. Me preocupaba que no vinieras. Dumbledore dijo. ¿Cómo está? ¿Cómo estuvo la calidad de tu sueño hoy? Afortunadamente me he recuperado de mi enfermedad. Harry dijo. ¿Qué hay de ti? Yo tampoco estoy tan mal. Dijo Dumbledore con una sonrisa. ¿Cómo te va, Harry, cómo estás? Bueno, estoy bien. Dijo Harry. ¿Escuchaste eso? Nuestras clases terminaron y nos estamos graduando. Por supuesto que lo sé. Dijo Dumbledore con una sonrisa. Eso es algo bueno para ti, ¿verdad? Sí, eso es algo realmente bueno. Harry asintió. Nunca pensé que pudieras lograr tanto éxito en pociones. Aunque usted da por sentado estos logros, todavía estoy muy feliz. Ya sabía que eras mejor que los demás, Harry. Dijo Dumbledore. En cuanto a los demás, no estoy seguro. Harry frunció el ceño y dijo. En realidad, creo que Hermione es una persona muy inteligente. Todos ellos son excelentes estudiantes. Pero no son lo suficientemente inteligentes para el futuro. Dumbledore dijo con calma. Además, creo que tu sabiduría también es muy buena. Gracias profesor. Hablemos primero de nuestro proyecto de cooperación. Dijo Dumbledore. Creo que podrías elegir parte del curso de pociones. Quizás te gustaría tener algún conocimiento sobre pociones antiguas. Debes saber que esas cosas te serán de gran ayuda. Entiendo, profesor. Además, también debes dominar algunas habilidades de preparación de pociones. Incluyendo la forma de preparar hierbas. Espero que los domines lo antes posible. Dumbledore dijo. Por supuesto, puedes elegir algunos cursos sencillos de pociones. Te sugiero que estudies los conceptos básicos de pociones. Los usos básicos de las pociones y la interrelación de la alquimia. Conocimientos básicos de alquimia avanzada. Estos cursos son perfectos para ti. Está bien, profesor. Además, también necesitas aprender algunas herramientas de alquimia. Como esas botellas y frascos, y la identificación de diversos materiales. Creo que puedes estudiar estos cursos por tu cuenta. Y por favor dame flores y... Pero espero que puedas discutirlo conmigo y podamos intercambiar algunas experiencias. Sí, profesor. Dijo Harry. Sí. Sin embargo, creo que debería aprender algo más complejo. ¿Te gusta alguna pequeña magia práctica? Sí, necesitas aprender esto. Dumbledore asintió. Te transmitiré el conocimiento que tengo. Excelente. Harry dijo sorprendido. Siempre he soñado que algún día podría utilizar productos alquímicos. Pero como puedes ver, nuestros campos son muy compactos. No tengo tiempo para enseñarte nada. Dumbledore dijo. Por lo tanto, te sugiero que estudies algo más esotérico. Por ejemplo, conocimiento sobre alquimia. Sé que tu mente es muy flexible, lo cual es muy útil para mejorar tus habilidades de alquimia. Lo sé. Harry asintió. Sin embargo, ahora solo puedo aprender la forma más simple de alquimia. ¿Qué puede hacer? Ni siquiera sé para qué sirve el cáliz de fuego. Sea lo que sea, es lo único que puedes controlar. Dijo Dumbledore. Este es el tipo de objeto mágico más simple, pero también es el tipo de objeto mágico más difícil. Entonces, ¿de qué sirve esta cosa? Harry preguntó dubitativo. ¿Qué puede hacer? Oh hija mía, esto es para que lo descubras por ti mismo. En realidad, puedes preguntarle a Crow, es un experto en este campo. Dijo Dumbledore. Harry quedó atónito por un momento, luego asintió. Los dos hablaron un rato y luego Dumbledore se fue. Después de irse, Harry dejó atrás a Ronald. ¿Qué te acaba de decir el profesor? Preguntó Ronald. No parece ser importante. Harry dijo torpemente, y luego añadió. Me siento un poco cansado. Ronald miró a Harry y suspiró. Veo. Dio media vuelta y se fue. Harry estaba acostado en la cama, dando vueltas y vueltas, imaginando lo que había sucedido antes. Tengo que ir a hablar con Crow. Harry tomó una decisión. Inmediatamente se levantó y terminó de lavarse apresuradamente. Mientras desayunaba, Harry vio que la expresión de Ronald cambiaba. ¿Ronaldo, qué pasa? Preguntó extrañamente, ¿por qué pareces preocupado? Anoche tuve problemas para dormir. Ronald dijo aburrido. ¿Cómo puede ser esto? Recuerdo que cada vez que tenías insomnio, te quejabas de que mi colchón no era lo suficientemente cómodo. Dijo Harry. Anoche soñé con mi padre y me dijo que lo había mordido una serpiente. Entonces me desperté llorando. Ronald dijo. Sabes, en mi corazón, él es la persona más importante del movimiento 47 de junio. Harry guardó silencio por un momento, le dio unas palmaritas en el hombro a Ronald y luego dijo reconfortantemente. No te preocupes, Ronald, no creo que el señor Dumbledore permita que les pase algo a tus padres. Sí, es el mejor profesor del mundo y creo en él. Dijo Ronald. Harry continuó comiendo su tortilla. De repente sintió que Ronald parecía haber cambiado. Aunque todavía eran amigos, él siempre sintió que había algo entre ellos. En ese momento, Harry de repente pensó en lo que había dicho Dumbledore. Necesitamos hablar con Crow. ¿Has oído los rumores recientes? Pase lo que pase, él es nuestro amigo, no es así. Harry pensó para sí mismo, tal vez tenía razón, eran amigos, ¿no? Harry entró nuevamente a la oficina de Hogwarts y llamó a la puerta de Crow. Por favor entra. La voz de Crow resonó por la habitación. Harry abrió la puerta y vio a Crow, que estaba escribiendo rápidamente en su escritorio. ¿Estás aquí, Harry? Crow levantó la cabeza y dijo. No te ves bien. ¿Qué pasó? No es nada, es solo que estoy un poco preocupado y no sé por dónde empezar. Harry se sentó al lado del escritorio de Crow y miró su pergaminó. ¿Esos rumores? Cuervo arqueó las cejas. Sí, sospecho que esto tiene algo que ver con, Voldemort. Dijo Harry. Nos enteramos de esto antes de las vacaciones en Hogwarts, y Hermione Ronald y yo estábamos muy preocupados por ti. Estoy bien, de verdad. Crow sonrió y sacudió la cabeza. Solo estaba pensando en una cosa. ¿Qué? Preguntó Harry. No sé si estamos haciendo lo correcto ahora, dijo Crow en voz baja. ¿Qué quieres decir? Preguntó Harry. ¿Deberíamos ir a buscar a Voldemort? Creo que deberíamos capturarlo. Crow dijo. Lo he estado siguiendo durante mucho tiempo, pero siempre estuvo escondido detrás de innumerables mortifados. ¿Por qué estamos buscando a Voldemort? Preguntó Harry. Para salvar a los estudiantes de Slytherin College. Dijo Cuervo. Hemos matado a varios secuaces de Voldemort y él definitivamente no se rendirá. Definitivamente encontrará una manera de vengarse. Solo podemos detenerlo ahora y no permitir que lastime a más magos. Entonces ¿qué vas a hacer? Preguntó Harry. Voy a reunir a mis compañeros y amigos mugles. Crow dijo. Vamos a encontrar a Voldemort. Espera, Cuervo. Harry lo detuvo, lo olvidaste, somos magos. Sí, somos Wizards 2, 6. Crow murmuró en voz baja, luego levantó la cabeza y miró a Harry. Pero no podemos escondernos para siempre. Pero ya sabes, debemos garantizar nuestra propia seguridad y no podemos actuar precipitadamente. Dijo Harry. Además, ¿no dijo el señor Dumbledore que nuestro hechizo puede contener a Voldemort? ¿Te refieres al hechizo de confinamiento? Eso no tendrá ningún efecto sobre Voldemort, y él es el señor oscuro. Dijo Cuervo. Eso no es lo que quise decir. Harry se apresuró a explicar. Quiero decir. No deberíamos ir a buscar a Voldemort sin permiso, y si se escapa, podemos ir a buscar a esos amigos mugles primero. Dijo Cuervo. Al principio, ¿no nos ayudaron porque éramos magos? Este. Harry vaciló. Está bien, está decidido. Crow dijo. Vuelve primero y espera a que te entieme. No voy a volver. Dijo Harry. ¿Eh? Iré contigo, insistió Harry, creo que lo he pensado bien. Harry, no eres apto para participar en misiones peligrosas. Crow frunció el ceño y dijo. Su condición actual es muy mala y me temo que se meterá en problemas. Está bien, puedo protegerme. Harry dijo seriamente. No te preocupes, no perderé el tiempo. Crow miró a Harry por un momento y luego asintió. Bueno, ya que insistes en ir, entonces adelante. Pero tienes que prometerme que nunca te irás a menos de cinco metros de mí. No quiero ningún accidente. Dijo Cuervo seriamente. Bueno. Harry dijo felizmente. Sabía que Cuervo había aceptado dejarle participar en el plan para encontrar a Voldemort. ¿Pero qué necesitamos preparar? Preguntó, ¿o vamos directamente con el señor Dumbledore? Podemos acudir al señor director en busca de ayuda. Dijo Cuervo. Podemos usar las reglas de la escuela ahora y no creo que el director rechace nuestra solicitud. Sí, casi lo olvido. Harry dijo. Vámonos rápido. Entonces los dos corrieron a la oficina de Dumbledore. Llegaron a la oficina de Dumbledore. Bienvenidos ustedes dos, Dumbledore se levantó y dijo con una sonrisa, me pregunto por qué vinieron a verme hoy. Señor director. Harry dijo emocionado. Eso es todo. Nos gustaría pedirle su ayuda en la búsqueda de Voldemort. Oh, Harry. Dumbledore sonrió. Sé que esto puede ser peligroso para ti, pero tienes que confiar en nosotros. Creo en la fuerza del señor Dumbledore y de todos ustedes, caballeros. Crow dijo. Sin embargo. ¿Pero qué? Preguntó Harry. Creo que deberíamos intentar evitar peleas, dijo Crow. Creo que deberíamos ponernos a la defensiva, como lo hicimos antes con los mortifagos. Esta es una buena idea. Harry dijo. Pero me temo que necesitamos tu ayuda. Necesitamos un hechizo poderoso. Oh, ¿de verdad quieres usar la varita de la orden del Fénix para lanzar la magia del cáliz de fuego? Dijo Dumbledore sorprendido, y luego sus ojos se iluminaron. Sí, conozco algunos magos muy poderosos. Si están dispuestos a ayudarte, sería genial. Gracias. Harry dijo agradecido. De nada. Dumbledore dijo. Pero creo que necesitamos más ayuda. Después de todo, el cáliz de fuego no es estable y puede destruirse. Señor Dumbledore, tiene razón. Crow estuvo de acuerdo. Por eso necesito tu ayuda. Por supuesto no hay problema. Dijo Dumbledore alegremente. Gracias, señor director. Dijo Harry emocionado. Harry y Crow salieron de la oficina de Dumbledore, y Harry inmediatamente les contó la noticia a Ronald y Hermione. ¿Estás loco? Ronald gritó sorprendido. Sí, Harry, dijo Hermione, ¿por qué cambiaste repentinamente tu enfoque? No podemos quedarnos siempre en casa esperando noticias, tenemos que tomar la iniciativa. Para encontrar a Voldemort. Harry dijo. De esta manera al menos no estaremos tan confundidos como estamos ahora. 17. Pero. Ronald vaciló. Ni siquiera sabemos dónde está. ¿Sabes lo que ha hecho recientemente? Podemos intentar buscar textos mágicos antiguos y otra información. Quizás podamos encontrar pistas sobre él. Dijo Harry. Aunque no sabemos exactamente cuándo se volvió activo, esta debe ser nuestra única pista en este momento. ¿Te refieres a... dijo Hermione, obviamente entendiendo lo que Harry estaba pensando. Sí, necesitamos encontrar rastros de Voldemort. Harry dijo con decisión. No podemos quedarnos quietos y esperar la muerte. Pero estoy preocupado. Ronald vaciló. No importa. Harry dijo. Ya no soy un niño, puedo cuidar de mí mismo. ¿Sabes lo que quiero decir, Harry? Ronald dijo. Voldemort es demasiado astuto, estoy preocupado. Ronald, no necesitas decir nada. Harry dijo. Ya he tomado una decisión. Pero no puedes arriesgar tu vida, no puedes. Dijo Ronald con ansiedad. Pero fue interrumpido por Harry antes de que pudiera terminar de hablar. Ronald, sé que te preocupas por mí, sé que me amas. Pero no puedo confiar siempre en la protección de otros. Dijo Harry seriamente. No, no quise decir eso, Harry. Ronald dijo. Quería ir contigo. Harry vaciló. No quería llevarse a Ronald con él porque no lo conocían. Y aún no estaba seguro de poder detener a Voldemort con éxito. Si falla, Ronald sufrirá un dolor sin fin. ¿Qué, no me crees? Al ver el silencio de Harry, Ronald preguntó. No, simplemente lo creo. Dijo Harry. No puedo traerte peligro y no puedo garantizar que ambos regresemos sanos y salvos, Ronald. No tengo miedo. Ronald dijo. Quiero ir contigo a encontrar a Voldemort. Harry miró la expresión de Ronald y supo que no podía negarse, así que dijo. Necesito hacer algunos preparativos. Barra vertical barra vertical está bien, ¿qué ayuda necesitas? Preguntó Dumbledore. Me gustaría preguntarle al señor Dumbledore sobre el curso de defensa contra las artes oscuras. Dijo Harry. Oh, por cierto, Hermione, ¿tienes la poción que Cuervo necesitaba antes? Preguntó Harry. Todavía es un poco difícil. Justo cuando Hermione estaba a punto de seguir hablando, vio a Cuervo entrando lentamente. Miró de Hermione a Harry. Está bien, Harry, lo entiendo. Crow dijo. Déjamelo a mí. Gracias, Cuervo, dijo Harry. Entonces, partamos ahora. Crow dijo. Debemos encontrar pistas lo antes posible. Cuervo, cuéntame tu plan. Ahora somos compañeros de armas. Dijo Harry. Si necesitamos ayuda en alguna parte, podemos apoyarnos unos a otros. Está bien, Harry. Crow dijo. La clave del problema ahora es que nuestro país tiene muy pocas pistas. Sí, entonces necesitamos encontrar información sobre textos mágicos antiguos, que nos ayudarán a luchar contra la magia negra. Esta información está oculta en la orden del Fénix. El profesor Dumbledore me lo contó. Crow sonrió y habló. Parecía que todo estaba dentro de sus expectativas y ya lo había pensado detenidamente. En este caso, vayamos primero a Grimaul Place. Esperaremos hasta encontrar las pistas. Harry y Hermione asintieron con la cabeza y luego los tres abandonaron Hogwarts. Dirigiéndose a la sede de la orden del Fénix, obtendrán suficiente información de textos mágicos antiguos. Cuervo, eres tan inteligente. Harry elogió sinceramente. Tus sugerencias son geniales. A lo largo de los años, también has aprendido mucho de los libros de texto 773 de defensa contra las artes oscuras. Crow dijo modestamente. Tu base teórica es muy sólida y tienes la oportunidad de aprender algunos hechizos nuevos. Sí, cuervo. Harry dijo alegremente. Pero no te preocupes, no te detendré. Nada. Crow negó con la cabeza, eres un excelente estudiante, creo en ti. Harry. Ronald habló de repente, mirando solemnemente la espalda de Harry, ¿realmente podemos resolver estas cosas problemáticas sin problemas? Harry se detuvo y se volvió para mirar a Ronald. Creo que lo haremos, Ronald. Harry dijo. Hemos estado trabajando duro y ahora finalmente estamos en problemas. Lo sé, dijo Ronald, pero todavía estoy preocupado. Entiendo. Harry dijo suavemente. Haré lo mejor que pueda. Te creo. Ronald se obligó a sonreír. Dos días después, Harry, Ronald y Hermione llegaron al número 12 de Grimauld Place. Aquí se encontraron con el profesor Slughorn que los estaba esperando. Harry obtuvo mucha información del profesor Slughorn. Y fueron guiados por la Orden del Fénix hasta el exterior de una casa abandonada. ¿Esta es la fortaleza secreta de la Orden? Preguntó Harry. Sí. Hermione dijo. Esto solía ser una estación de comunicación para la Orden del Fénix, BJFD, y también era un sótano. Está muy escondido aquí. Dijo Harry, mirando la casa en ruinas frente a él. Recuerdo que dijiste que alguna vez este fue un edificio muy grandioso. Sí, Harry. Hermione asintió, por supuesto, ahora ha sido completamente destruido, solo quedan estos restos y algunos fragmentos. Harry miró los fragmentos con atención y descubrió que estaban cubiertos con todo tipo de símbolos y patrones extraños. No les llevó mucho tiempo descubrir el significado de estos símbolos y patrones. ¿Son todas esas cosas magia negra? Preguntó Shalí. No, Harry, eso lo dejó el antiguo mago. Dijo Cuervo. Están estudiando los misterios de la magia negra, con la esperanza de explorar los secretos del Señor Oscuro a través de este método. ¿Por qué hicieron esto? Harry preguntó dubitativo, escuché que todos estaban muertos, ¿verdad? No lo sé, dijo Crow, pero ¿sabes, necesitamos un atajo ahora, no? Harry suspiró, sabía que Cuervo tenía razón, necesitaban saber más información. Tienen una gran cantidad de bases de datos, pero todos estos datos se encuentran en un lugar misterioso. Hagámoslo. Harry comenzó a asignar tareas. Tú eres responsable de investigar la información sobre esos magos, y Ronald y yo somos responsables de recopilar información sobre otros magos. Este trabajo es mejor que el mío. Ronald dijo. Déjame hacerme cargo de este trabajo. No, replicó Harry sin dudarlo, ¿sabes, Cuervo es muy rápido? Aparte de mí, probablemente no conozca a nadie que pueda igualarlo. Bueno. Ronald se comprometió. Entonces, Hermione, tú eres responsable de ordenar la información. Bueno. Dijo Hermione. Pasaron unos días y Harry, Ronald y Hermione estaban muy ocupados, pero aún así no lograron nada. Solo encontraron algunos rastros dispersos, pero obviamente no ayudó. No ayudarlos a encontrar a Voldemort en absoluto. Esa no es la forma de ir. Ronald golpeó la mesa con enojo. Odiaba la sensación de ser golpeado pasivamente. Cálmate, aconsejó Harry. Lo sé. Ronald respiró hondo unas cuantas veces para reprimir su ira. Solo quiero encontrar a Voldemort rápidamente, este maldito tipo se esconde y desaparece, haciéndonos perder el tiempo. Creo que esto no es algo malo, dijo Crow. ¿Podemos aprovechar esta oportunidad para recuperar nuestras varitas? ¿Dónde deberíamos encontrar a Voldemort? Preguntó Ronald. La red de inteligencia de la Orden del Fénix es muy poderosa, pero no pudieron encontrar ninguna noticia sobre Voldemort. Quizás esperar ahora sea el mejor plan. Crow no está dispuesto a quedarse quieto, pero sabe que ahora no puede actuar precipitadamente. De repente recordó al mortífago de la familia de sangre pura que había conocido antes en el Ministerio de Magia. William Avery, podría tener las pistas que quiero. Pensando en esto, Crow inmediatamente se levantó y dejó a Phoenix One. Por supuesto, volvió a beber la poción multijugos y se disfrazó de la profesora Mkgonagall. Crow usó el mismo método para ingresar al Ministerio de Magia y llegó a la oficina del Auror con facilidad. Llamó a la puerta y entró, donde se encontró nuevamente con William Avery. Aunque llevaba capucha. ¿Mkgonagall? William preguntó sorprendido. Obviamente no esperaba que Mkgonagall se atreviera a aparecer ante sus narices. ¿Por qué todavía te atreves a venir? ¿Es esta otra tarea que te asignó el profesor Dumbledore? Por favor dame flores, William frunció el ceño y dijo. ¿Crees que el profesor Dumbledore todavía tiene tiempo para prestarnos atención a nosotros, pequeños personajes? Preguntó Crow, miró a William y dijo. Resulta que estoy aquí. H.M.P.H., no olvides que todavía estás en Hogwarts. William se burló. Puedes rechazar la misión o contarle la noticia al profesor Dumbledore. Si estás dispuesto a hacerlo. Dijo Cuervo con calma. Está bien, hablemos de negocios. William hizo un gesto con la mano, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy buscando algo tuyo. Crow dijo. ¿No querías causarme problemas la última vez? William entrecerró los ojos, con una expresión peligrosa en su rostro, como si fuera a lastimar a alguien en cualquier momento. No me malinterpretes, no estoy aquí para morir. Crow dijo. Debes recordar que una vez dije que conozco tu objetivo. ¿Entonces? William dijo con tristeza. Quiero trabajar contigo, ¿sabes? Conozco Wards y Dumbledore, y conozco muchos secretos. Crow atrajo a William para que mordiera el anzuelo paso a paso y, efectivamente, William fue engañado.